¡Que muestran los ángeles! ¿Crees que alguien te hizo una macumba? ¿Te echó mal de ojo? ¿Te tiró la sal? ¿O nomás le caes gordo? Mejor sal de la duda y pregúntale al tarot Con José Isaías en ¡Don Cheto al aire! ¡Sí, señores! El público lo estaba esperando 34 después de la hora Estamos en vivo en este primero de agosto ¡Welcome, Agost! ¡Se nos fue, Julio! ¡Se nos fue, señores! ¡Ritual, señores! ¡Hay ritual el día de hoy! Para que te vaya bien En los juegos de azar Exactamente, le gusta a usted andar apostando ¿Qué en la baraja? ¿Qué en la lotería? En la ruleta ¿Qué en la ruleta? ¿Qué el casino? Lo que sea, para que le vaya bien en los juegos de azar Le damos la bienvenida a nuestro querido ¡José, si es como estamos! Hola, muy buenos días, Don Cheto Así es, estamos ya al millón Tanto para dar Para contestar las preguntas del público, Don Cheto Y estoy feliz, contento Y ya listo para hacerlo Igualmente, y yo aquí estoy agarrando Mi grimorio Estamos felices también de tenerte José Isaías Y entonces este ritual Para que nos vaya bien en los juegos de azar Así es, Don Cheto Para que nos vaya bien Y no estamos incitando a la gente que apueste Pero ya ve, Don Cheto Que hay veces Vamos, ahí ponemos 20 dólares Ganamos o perdemos Pero bueno Este ritual es muy efectivo Para atraer lo que viene siendo Esa suerte en estos juegos de azar, Don Cheto Ok Entonces necesitamos, Don Cheto Una cosa muy fácil Una semilla de aguacate Ahorita les voy a decir Qué vamos a hacer Ok Vamos a necesitar semilla de aguacate Manzanilla Ya sea en polvo O ya sea en rama Como la puedan conseguir Necesitamos anís estrella Necesitamos miel Y canela en polvo, Don Cheto Ok O canela en raja Como también la consiga Entonces fácil Semilla de aguacate Manzanilla Anís Miel Y una raja de canela O una cucharada de canela Ya sea molida Qué es lo que vamos a hacer Anótelo, Don Cheto En luna creciente Lo que va a hacer es Va a poner a serenar La semilla de aguacate Por tres días Iniciando la luna creciente O sea, hoy tenemos luna creciente Hoy sacamos nuestra semilla de aguacate A serenar tres días Ok Que le dé la noche y el día O sea, la luna y el sol Tres días completos Ya que le dieron los tres días Don Cheto Vamos a moler La semilla de aguacate O vamos a tratar de rayarla De rayar la semilla de aguacate Al tercer día Ok Vamos bien, Don Cheto Vamos bien Súper Estoy aquí en Bombis apuntando Ok Y ya que la rayamos Lo que hacemos En el cuarto día O sea, los tres días del sereno La rayamos Y del Al cuarto día Vamos a poner a hervir Todos los ingredientes Que mencionamos Una cucharada De semilla de aguacate Que ya la rayamos Y la secamos Luego vamos a poner Lo que viene siendo El anís La canela La miel Y la manzanilla O sea, todo lo que tenemos Lo ponemos a hervir Ya que hirvió Lo colamos Lo ponemos en un recipiente Media Medio recipiente De esta agua Que hervimos Y media De alcohol O sea, vamos a hacer Una loción Don Cheto Lo que Como se hace La agua florida La agua La agua Y eso Esta es la agua O la loción Para los juegos De azar Ya la dejamos Ahí reposar 21 días Don Cheto Y ahora si la usamos Diario que vayamos A comprar un boletito Nos ponemos Nos untamos Nuestras manos Si vamos al casino Nos lo untamos Don Cheto Y créame que esto Nos va a traer La abundancia Y nos va a traer La suerte En los juegos de azar Ok, a ver José Si allá se le va Porque si lo entiendo yo Que soy bien mensisísimo Es porque lo va a entender Todo el mundo Vamos a ocupar Una semilla De aguacate Manzanilla La manzanilla Puede ser así Abrir un sobrecito De tadín Ok Así es Don Cheto Anis estrella Miel Y canela Ya se enraja O en polvo Lo que usted quiera Va a poner La semilla de aguacate A serenar Tres noches Pues O tres días Tres noches Tres días En luna creciente Tres noches Tres días En luna creciente Ahí la deja En el patecito Ahí donde tengas ¿Cuándo es luna creciente? Ahorita hoy Es luna creciente Puede ser hoy Igual puedes buscar En el internet También cuando toca Luna creciente Después Cuando ya sea El tercer día Usted la va a rayar Con un rayador De queso De queso De queso No hay unos más finitos Como para rayar La licuadora Vámonos Ricky No me Güey No todos tenemos Muninyas Ok Rayarlo Ya con usted rayado Va a ser un té Con la rayadura De la semilla Toda la semilla José ¿Se haía eso? Una cucharada Sí una cucharada Lo que Ralle lo que vaya a ser Una cucharada Nada más Ok Una cucharada Una cucharada De eso Le va a poner Usted El anís estrella La manzanilla La cucharada De miel Y la cucharada De canela O una rajita De canela Va a ser un té Lo va a dejar hervir Después lo saca Lo pone a enfriar Y la misma cantidad De la agüita esa Le va a echar La misma cantidad De alcohol ¿Verdad? A un botecito Así es Ok Va a ser como Michi Micha Alcohol Y el té Que acaba usted De hacer Obviamente Y lo cuela O que tenga ahí Los gabazos José Seías ¿Colado? Sí Don Cheto Vamos bien ¿Colado o con gabazos? No Colado Don Cheto Porque va a ser una loción Ajá Va a ser una loción Hay un perjumito allí Cuando vaya usted A jugar algo Iri Se lo unta Se lo unta En sus bracitos En sus manitas Y ahora sí Suerte y paquete ¿Verdad José Seías? Así es Don Cheto Y la luna creciente De este mes Que estamos a primero de agosto También día de soplar canela Ya sabemos Ya sabemos que el día primero Se sopla canela Es el doce de agosto Luna creciente Ok Regresamos con las llamadas Telefónicas Para que le pregunten Al tarot Con José Seías Al regresar 818-563-1055 Señores José Seías Ya está listo Para contestar Sus preguntas Echarle las cartas Del tarot Aquí una lecturita rápida Y tengo a Patricia Desde Washington Dice que de chica A su hija Le hacían brujería A ver Vamos a que nos platique ¿Cómo estamos Patricia? Hola Buenos días A todos Buenos días Buenos días Querida Bienvenida Hoy Patricia Platícanos de tu muchacha Mi hija tiene 13 años O que su papá se la lleva O así cosas así De ellos Y también Desde entonces A mí mis cheques De quincena a quincena No me ajustan Ok 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 La parte de que para que estuviera Con ella No capte mucho Este Amiga Quiero pensar que están separados Tú del papá De la De la niña Sí Cuando mi hija tenía 3 años Yo y su papá Nos separamos Sí Porque él era abusivo Ok Y desde que nos separamos Su abuelita Siempre quiso que Ella estuviera con Con ellos Ok Yo no creo que tu papá Te puede hacer brujería Vale No sabió No No Oye ¿Qué dijo Seis Ahí es que ¿Qué pasa aquí? Hay un perro brujerillón Siento yo Sí Mira don Cheto Definitivamente Aquí están haciendo Dos tipos de cosas Están Aquí a nuestra amiga Patricia Si me la están trabajando Salen 3 cartas Que no me gustan Sale la 5 de espada Sale la 5 de bastos Y sale la 5 de oros ¿Qué significan Estos 3 5? Trabajo Trabajo para ella A la niña Lo que la están haciendo La están velando ¿Qué significa velación Don Cheto? Velación es cuando Hacemos un trabajo Ponemos el nombre Ponemos la foto Y le ponemos una veladora Intencionada Y no dejamos De velarla No dejamos de velarla Por eso son veladoras Son diferentes A las velas ¿Ok? Entonces aquí Yo le voy a sugerir Que a la niña Le coloque debajo De su colchón Unas tijeras abiertas O unos tenedores cruzados Para que esté tranquila En las noches Y se le vaya ese miedo Segunda cosa Para la niña Que me la limpie Con un huevo De cabeza a pies Pidiendo Que le quite Todo lo negativo Que le están haciendo Y principalmente Que rece La magnífica Al estar limpiando La niña Y posteriormente Volverla a proteger Puede ser con algo Que tenga que ver Con San Benito Y ella Don Cheto Lo que tiene que hacer Es limpiarse Tres días La niña nada más Con un día Pero ella Tres días Con un huevo De cabeza a pies Y de preferencia Que no los quebren Don Cheto Ellas ¿Por qué? Porque hay gente Que lo quebra en agua Y lo quiere leer Y como lo viste Y ahí así viene De preferencia Tanto el huevo De la criatura Y el huevo De Patricia De los tres días Que así como termina De limpiarse Lo mete en una bolsa Y vaya y lo tire El mismo día Tres días seguidos Y que también se proteja Con San Benito Don Cheto ¿Por qué? Porque estas personas Tanto la sota De bastos Que nos está saliendo Que es la mamá Y el rey de espadas Que nos está saliendo Van a seguir fregando Entonces hay que hacer eso Y de paso Yo lo que haría con ella Es los congelaría Tanto a la mamá Como al marido Los pongo en un frasco Con vinagre blanco Un papelito Con el nombre de los dos Y los metería Al congelador Para tenerlos ya quietos Y tranquilos Voy con María de Aida Que también dice Que su esposo Toma mucho Y ella quiere saber Si va a seguir tomando Se va a calmar ¿Eso qué güey es? Cállate Está bien ¿Cómo está con María? Buenos días Don Cheto Bien, buenos días Quería Mariana Dispensar aquí Que el chino Siempre minimizando cosas Ya sabes que Para el chino Nada más Lo de él Si tu vato No estás contento Con él Ahora mejor Hay gente Que toma por brujería María A ver Platícanos De tu De si maridas A Sasuke Escojitis Sí Desgraciadamente Sí miren Él no toma Del diario Pero sí Cuando toma Se vuelve muy agresivo Conmigo Entonces Antes me detuve Por mis hijos Ahorita están grandes Y quiero saber Si José Isaías Le dé un futuro Con él Oye pero Amiga Te puedo hacer Una pregunta De mujer a mujer O sea Tú no lo estás viendo Cállate O sea En verdad le quieres Estás viendo Que el vato Pues no es el mejor marido Así que digamos Pero el vato Es un vato Que regularmente Anda bien ¿Verdad que sí? Él cuando no toma Él es el mejor marido El mejor papá Pero cuando él toma Nunca me ha golpeado Es el diablo Pero la verdad Yo estoy Estoy cansada Sí Sí Muy cansada No más no la ves No No Como friegas Sin horas Está bien pues Entonces ahí es que Si las cartas No le hagan caso Sí Sí mire Aquí lo que vemos Con nuestra amiga Es María Yo no veo No veo separación Veo que ella va a seguir Aguantando Veo que va a estar Melancólica Triste Bien y mal Lo que yo le sugiero Que haya Que puede realizar Ella en cosa de esoterismo Es que consiga La vela de San Simón La vela de San Simón Y que le ponga El nombre de su esposo De la base A la mecha Que se lo ponga Con un palillo De dientes O con un lápiz Que no sea nada De metal Ya sea con un palillo Es lo mejor Rallar el nombre Y prenderla Cada tercer día Para que se le empiece A ir el vicio Porque aquí no es brujería No es hechicería Aquí lo que vamos a hacer Es que San Simón Le retire ese vicio Y ahorita me voy a comprometer Don Cheto ¿Qué le parece Si doy un ritual La próxima semana Que hacen en el rancho Y en el pueblo De mi mamá Y que es efectivísimo Para empezar Que las personas Que les gusta el alcohol Lo empiecen a aborrecer Don Cheto Y eso no lo encuentro En cualquier grimorio Esto es de personas Y curanderas De hace años Se lo voy a dar La próxima semana Y para que las personas Que lo hagan Se lo den De tomar A sus esposos Y ellos empiecen A aborrecer El vino O la cerveza De forma natural Don Cheto José Isaías Próxima semana Ya quedamos Un abrazo para ti José Isaías Tus redes sociales ¿Cuáles son querido? Don Cheto Todas las redes sociales José Isaías Esoterista Y la página ¿Qué cree Don Cheto? Ya tengo página En Estados Unidos En México En Estados Unidos José Isaías Esoterista En México José Isaías Esoterista MX.com Y en Estados Unidos Ya sabe Don Cheto José Isaías Oficial.com Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Don Cheto Y nos escuchamos La próxima semana Si Dios nos lo permite Un abrazo José Isaías Te queremos mucho Y nosotros aquí Continuamos con Notiche Al regresar Prepárense para recibir La mejor información Este es el noticiero Más envidiado Y jamás igualado Bueno, realmente Es muy igualado Esto es Notiche Damas y caballeros Bienvenidos a Notiche El templo de la noticia Ya ve Eso Perrón allí ¿Verdad? I don't know Hay que echarle Pues papas En otro lado Le dicen puras papas Si no le echa uno Pues allí Uno se echa Porra Solo quédense echa Es como el señor De los tacos Pásele los mejores tacos Aquí en la ciudad Al mejor que en el monte Había en el monte California Había una taquería No recuerdo No sé cuál era Pero decía Aquí comen las muchachas Más bonitas del monte Decía la taquería Se echaban por respuesta Bienvenido Y hablando de muchachas Bonitas Ahí buenos días Buenos días Chino Buenos días Buenos días Y cómo está la princesota Buenos días Ruinuta Giselle Bravo Presente señor La señorita Ferrari Que por fin festejamos Que ya salió de Bell Gardens Y conoció Miami Yes Finally Por fin hice algo Con su short Con su short Con su short de básquetbol Y su camisa De los Toyers Viva bien Asustadisísima En el avión Pero esa es otra cosa ¿Verdad? Bienvenidos a noticias Puso biquinita Puso biquinita Puso biquini Andaban de chiquini Y era chiquini Es y que traía Si a mí me dijeron Que si andaba Andaba de ida dental Puse foto Pero close friends Pusiste el viejito Que O se vuelve a la conferencia Y yo No somos tus close friends Si pero despues la borre Dije no It's gonna be too much Ok Bienvenidos a noticias Vale Aquí le vamos a dar La noticia Perrona Oye noticias ¿Verdad que viene En el viaje a Miami? No Donald Trump Dice que Kamala Harris Engaña sobre la frontera También Reportan que el líder De jamás fue abatido Les tengo todos los detalles Además Hay tiro Hay tiro La mazón Señores Elon Musk Y Nicolás Maduro Se retan a los golpes Yo digo que si Que si Armin También Acuerdo oficial El principal Conspirador Del 911 ¿Se acuerdan? Del 911 Ya se declaró culpable Oh Es que querían evitar La pena de muerte Ah Pues si Nada güey Después de tantos años También Los deportes Con la señora Agapito Padilla Y en los espectáculos Cancela No da el concierto En Argentina Casú dice Me marcho hoy Yo sé perder Y medios Siguen insistiendo Que Ángel Está embarazada Además Le fue infiel Guayná A Lele Pons Le tengo los detalles Comenzamos Esto Comenzamos Gracias señor ¿Puedo hablar con usted Aquí al lado Fuera del aire Que hay un Estás hecho Que querés Interrumpiendo Morir Nomás te digo Porque Ya ves Como Que a veces Viene Y como Para todo Quiere estar Nomás te digo Que te prepares No pues usted Bájale Vamos al aire Estamos al aire Nomás le digo Estamos de aquí En los ticheros Que pasa Que tuvimos unos problemas Técnicos Un gran problema Que vamos a tener El día de hoy Porque Híjole Cuando estas Cosas suceden No sabe uno Quiere que se pueda Arreglar Lo de Quiere que se pueda Arreglar Su problemita Porque lo que Dijo al aire Lo escuchamos todos ¿Qué dijí? Nada De que Tengo ganas De hablar Pues soy locutor Brother Si no hablo No Hoy tenía ganas De hablar Más que nada Usted dijo Que tenía muchas ganas De hablar Y que Prepárate Que iba Bueno Yo nomás digo Vale Pues Señores Vamos a empezar Con la noticia Este Trompita Este Trompita De Trompeta De Donald Trump Una 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 Ya se le dejó Ir con todo Están a Kamala Harris Ahora si que Este debate Si me va a gustar Si lo estoy esperando Va a estar Perrísimo El expresidente Donald Trump Acusó A su rival En competencia Por la Casa Blanca La vicepresidenta Kamala Harris De engañar A los votantes Héndoles creer Que la administración De Biden Ha tenido mano dura Contra la inmigración Él dijo No Dijo que no Que no había tenido Mano dura Contra la inmigración Ni el control De las drogas En la frontera Con México Un día después De que Kamala Harris Se le dejó Ir al puro Bushi Al atacarlo Y culparlo De que el partido Republicano Y él hundiera La iniciativa De seguridad Que ya estaba Casi casi aprobada Y nomás Él le dio El hachazo De que siempre No Donald Trump Se la reviró Y dijo Ella es La arquitecta De la invasión Fronteriza Y ahora está Tratando de fingir Que es dura En materia De seguridad Fronteriza Así lo dijo En su meeting En Harrisburg La capital De Pensilvania En un estado Del país Donde apenas Hace poco Más de dos semanas Sufriera un atentado Contra su vida Ya no se nota Nada en la oreja Pero esa es otra cosa Durante este meeting Trump retomó Acusaciones contra Harris Derivadas del anuncio A inicios del 2021 Cuando Biden Le encargó La diplomacia Con México Y Centroamérica Para atender Causas De la inmigración Trump y los Republicanos Han intentado Ahora sí que Decirle La zar De la frontera Dice Ahora ella Está fingiendo Que nunca la nombraron Sar de la frontera Pero sí fue Sar de la frontera Desde el primer día La realidad es Que nunca fue A la frontera Así dijo Donald Trump Referencia Que Kamala ayer Ya ha dicho Que ya habían dado Hasta en los túneles ¿Se acuerdan ustedes? Pero yo creo Que Trump va a tener Que demostrar Esa situación Porque Kamala Sí tiene como Demostrar Que sí estuvo ahí En los túneles Sí Bueno Los republicanos Y Trump Han intentado Responsabilizar A Kamala Harris Del récord De cruces ilegales De inmigrantes Registrado en el año Fiscal 2023 Cuando las autoridades Registraron Ya ti nomás Dos millones y medio De cruces ilegales Eso Donald Trump Lo ha calificado Como invasión Al país Entonces yo nomás Les quiero decir Esto ya Se está poniendo Bueno Oye Aparte Ayer ¿Se acuerdan ustedes Hice un comentario Que hice De que mucha raza Criticaba a Kamala Harris Porque no era Afroamericana Sí, jamaiquina Que era hindú Y jamaiquina Pues ayer Se lo revirió Donald Trump Pero la mamá De Donald Trump Ni siquiera era americana ¿De qué se queja? No, pues nomás Pero nomás Lo que digo Donald Trump Ayer volvió Bueno Puso en duda Que su rival demócrata Kamala Harris Sea negra Así dijo él Durante la polémica Comparecencia Pues en esta reunión De periodistas ¿Es india O es negra? Así se preguntó Sobre su rival En la carrera presidencial Fue india todo el tiempo Y de repente Dio un giro Y ya es Persona negra Debemos de collar Como dijera El gran Este Politólogo El chino Locutor Harris Harris es madre Su mamá De ella Es de la India Y su papá Es negro Es la primer vicepresidenta De Estados Unidos Negra y estadounidense De origen asiático Y ya se lo están revirando Reportando Desde la Casa Blanca Aquí estoy a Juerita Vendiendo fruta Para no tiche El propio Don Cheto No lo entendí señor Vamos contigo Ese debate yo me muero Por verlo Ya se Porque siento que le van a poner Una tundiza señor Otro amor así Una mujer nunca va a perder Es real la foto De Kamala Harris Que se le ve buena pierna Y ahí No la he visto Como no Rólala Hay chino de veras Porque diario con tus asquerosidades No Porque diario con tus asquerosidades No Hablo de ti el mañoso Disculpeme Tiene buena pierna Tiene buena pierna Pero porque todo lo tienen que sexualizar Yo no lo sexualizo Acá mi compita Bueno acá Acá este Acá el tres pelequito Pues si Pero yo no El tres pele Ay no Que vergüenza Yo nomás leo la foto y dije Hola A ver Ahorita se la va a buscar Está en todos lados Se le dio la pierna Vamos contigo Hablando de piernonas Vamos contigo Y ser bravo Bueno mientras tanto El asesinato del líder político de Hamas Ismael Janille En un ataque aéreo en Terán Fue atribuido según a Israel Ya que se movilizó A la comunidad internacional Ahora lo que está pasando viejo Es que está preocupando Que la guerra de Gaza Escale a un conflicto regional Cabe mencionar Que él vivía en exilio voluntario Entre Qatar y Turquía Y había viajado a Irán Para pues La investidura de nuevo presidente De ese país Ahora cabe mencionar Que este conflicto También tuvo un costo personal Para el dirigente de Hamas Porque dicen Que ya le habían abatido A 60 familiares Desde que comenzó La guerra en Gaza Familiares y vecinos Lamentaron el asesinato Del líder En el lugar donde quedó Destruida su casa En el suelo gazatí Mientras tanto Los iraníes levantaron Banderas palestinas En Pakistán Realizaron un oficio religioso Para este señor Y Yemen fue a otro escenario Donde partidarios Sutiles se manifestaron Pero bueno Pues ahora Pues los israelíes Están diciendo Que ellos tuvieron Que ver con esta Pues con Que lo abatieron A este señor Ya bien le habían matado A sus hijos A ese vato Claro Pues 60 familiares viejo 60 familiares Es lo que están diciendo Que ya le habían matado Al señor Este conflicto Que fuerte Ya sé viejo Ojalá que no Escale a A cosas mayores Porque si la raza Se agüito Este Vamos contigo ¿Qué sin el conde? ¿Estás tú listo? Vamos con una canción señor Ah no no Tengo yo la de La de que hay tiro ¿Verdad? Sí Señores Hay tiro Maduro y Elon Musk Quién se iba a imaginar Que se cantaron un tiro Ahora ya se les llama A los archienemigos A distancia Nicolás Maduro Contra Elon Musk No si le va a jabar A Elon Musk Yo también Porque yo le he visto Como que entrena karate O algo así El vato Además se ve más joven Que Maduro Pero Maduro dijo Que Hermanos le van a faltar Oiga vio que le quitó La palomita O la La verificación En su twitter X A Maduro Esto es Camalajar Ya me está enseñando La piernona No creo que A ver si no No seas mamila Si no se ve la cara Que se la pusieron ahí Hola bebé Bueno voy a hablar De que se andan peleando Estos dos El multimillonario Elon Musk Y el presidente venezolano Han dedicado Pues ahora sí Que a criticarse mutuamente Después de la crisis política En Venezuela Después de las cuestionadas Elecciones que hubo Por ahí el domingo Y ya ha habido Intercambios Que han ido En aumento Magnate Ultracapitalista Partidario De Donald Trump Así le ha calificado Maduro Al dueño de SpaceX Tesla Y la red social X Calificándolo De su archienemigo Acusa a Nicolás Maduro A Elon Musk De orquestar ataques Contra Venezuela Incluso estar Detrás del supuesto Pirateo informático Del que se dice Víctima El consejo nacional Electoral De la línea Oficialista Que proclamó Ganadora Maduro Sin dar detalle Las votaciones Porque Maduro Se las reviró Haz de cuenta Que la gente De Venezuela Dijo Si este Hubo fraude Y Maduro dijo Si hubo fraude Yo gané por más No manches Hay que investigar eso Porque yo Yo gané por más No gané nomás Por un Por Santiago Entonces ya se la reviró Allí como quiera que sea Elon Musk Vamos a darnos puño Pero vente para acá En el Coliseo Poliedro Tú y yo Si te gano Elon Musk Te acepto El viaje a Marte Pero te vas conmigo Así dijo Pues Maduro Vete Me salió bien maduro Eso yo más como cubano Bueno pues ¿Quieres pelea Elon Musk? Estoy listo Soy hijo de Bolívar Hijo de Chávez No tengo miedo Así aseguró El mandatario Que llegaba Para su tercer periodo Ay no puedo creerlo Musk le respondió Entonces diciendo Que si ganaba a Maduro Él debía de renunciar Como dictador De Venezuela Y que si en cambio El mandatario Se llevaba la victoria Le daría un viaje gratis A Marte De los que planea realizar En un futuro Con su compañía espacial Ex No yo digo que no ¿No qué? No porque no puede No puede este Elon Musk Aventarse un tiro Con Maduro Y decir Si yo Si tú pierdes Maduro Te vas de la presidencia Y si yo pierdo Te doy un viaje a Marte La lluvia no va a pasar Tendría que ser algo más grande Maduro no va a soltar hueso Aunque No que digan No que digan los Musk Algo así como yo Este No se Algo grande Pero hay un viaje a Marte ¿Qué weis? ¿Quién weis va a querer a Marte? Ay todo allí Todo reseco ¿Qué weis? No que algo grande Que sienta lo que roza el cable Que le de teslas a Un millón de teslas a A Venezuela No sé Algo grande Algo grande ¿Qué weis? ¿Qué weis quiere a Marte? A mí ustedes me invitan a Marte Gratis ¿Yo qué weis? ¿Vo a hacer a llame? Ay no quiere ir aquí A ver flowers Invíteme al rancho A las fiestas Del 19 de marzo Ay a ver Invíteme al Jesús de Islán Invíteme a los Alguns chongos En los portales de Zamora A unos cepos en el mercado ¿Yo qué voy a andar Y haciendo en Marte? Ahí ya ni hay nada de eso Vamos contigo Mi querida nariz De chile cuaresmeño Voy contigo Chinel Conde Al regresar El principal conspirador Del 911 Acepta declararse culpable Le cuento por qué Al regresar Notichit Ahora nos vamos a Una noticia Sobre los ataques Del 11 de septiembre Señores Con el periodista Egresado de la UNAM El chino Señor no es periodista Y no es egresado de la UNAM No mienta por convivir Solamente dice Según el que fue Recuerda que somos Notichet Hay que echarle papas No 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 hay que echarle papas En las noticias Por lo general Se trata de informar Con la verdad Con la verdad Vamos a decir la verdad No pero no 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 podemos empezar Diciendo verdades Con mentiras No hay que echarle papas Señores Egresado de la Universidad A ver Aquí hay alguien Que le está haciendo Por alguna razón Es como cuando dice Los otros shows Somos el show Número uno del país Aquí hay que echarle papas Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México No es egresado De esta universidad Pública mexicana Destacada señores No Fundada en 1910 Como Universidad Nacional De México Por proyecto De Justo Sierra Este Ahí Ahí anduvo Por sus pasillos Vendiendo bonais El señor Chino al aire No sabemos Si estuvo En la sede De De otra De la sede En la Narvarte De San Ángel Tiene ocho años Diciendo que me va a traer Pruebas Desde que estuvo En la UNAM Y yo no tengo Yo no tengo Pruebas hasta el día De hoy Estuvo en el centro De estudios De 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 la comunicación En la Narvarte ¿Por qué lo estás buscando En Google Estúpida? Ahí estuvo el chino No eres periodista Y usted ¿Usted por qué le dice Que es periodista? Periodista Esta pobre pelona Ya no estoy pelona Brother Ya no estoy pelona Ya me ejerré este cabello Chiquita Ese cabello No crecerá No crecerá Me voy a echar monoxidil Se te caerá Se te va a secar Y ten cuidado Con los incendios De California Porque se te puede Hasta incendiar De lo seco Y yo le Trespeleca Porque me gusta Maldita Trespeleca Todo y lo que digas Estamos en la misma mesa Aquí estábamos Sentaditos Mira En la misma silla Y del mismo color Y al mismo nivel Deja la subida Ya me siento igual Estamos en la misma mesa Pero no al mismo nivel Cómo no Mire Al mismo nivel Bueno yo estoy mal chaparrito Pero Yo soy el plato de comida Y tú la mosca Que anda ahí Están en la misma mesa Pero no es lo mismo No eres No eres Te va a subir la presión Adelante chino Mejor no hables De la presión Que a ti se te bota el ojo Mejor cállate Bueno vamos Con el señor chino alegre Ya no voy a decir Que no es periodista Válico Vino y hambre Oye si es cierto Ya llevas dos semanas Con eso Se te bota el ojo Se le ponen Así como los bonitos Esos que aplastas Y le dan en los ojos Así se pone Ah pero eso fue por la historia De querer vomitar el diente Pues la historia del diente Y vomitado Y luego Si no sabe la historia Se va a contar Mira de esta semana ¿Cuál es la excusa? Adelante chino Esta vez fue la injerte de cabello Y se me bajó La anestesia Ya no tenemos tiempo Para la noticia Híjole Adelante chino Híjole rápido de volada Vamos a hablar de Khalid Sheikh Mohammed Acusado de ser el principal conspirador De los ataques de Al Qaeda El 11 de septiembre del 2001 Contra Estados Unidos Pues ya aceptó Declararse culpable Esta decisión Representa una solución legal Demorada de un ataque Que alteró obviamente El curso de Estados Unidos Y gran parte del Medio Oriente Se espera que él Y sus dos cómplices Que es Wild Bean Y Mostafa Presente en declaraciones Ante la Comisión Militar En la Bahía de Guantánamo En Cuba Tan pronto como sea La próxima semana Ahora ¿Qué pasa? Los funcionarios del Pentágono Se negaron a divulgar De inmediato Los términos de acuerdo Pero ya saben El New York Times Ya citó a funcionarios Y el chiste es De que se van a declarar culpables A cambio de qué? De que no les apliquen La pena de muerte Mucha gente está enojada Obviamente Más de 3 mil personas Murieron Desafortunadamente En ese ataque del 2001 Cuando todos muchos Lo recordamos Y bueno Pues los principales Conspiradores Ya están Se declaran culpables Y a cambio de ello Pues obviamente Van a dar de ira Pero no les van a Pero yo siento que Soltaron más sopa Sí, no, obviamente Soltaron sopa y todo Vamos a decir todo Los clavos culpables Pero no hay pena de muerte Gracias, Chino Gracias, muy bonita Tu noticia O sea, en el sentido De que muy bien dada No cabe duda que Aunque le duela a otros Tú estudiaste y se luchan Regresamos Campus Plantel Narvártix Ay, lo googleaste Desipineo para el mundo Él se apasiona tanto Con lo que dice Que a veces no se le entiende Los deportes Con Tito Padilla En Don Cheto al aire El señor Agapito Padilla Nos va a enseñar su medallón El medallero olímpico ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se Yo entiendo Don Cheto Si yo medio Quién sea qué ¿Sabes así, eh? No puedo hacer el medallero ¿Cómo vamos, Tito? ¿No ha cambiado nada? No ha cambiado Hasta el momento No ha cambiado No ha cambiado nada Donde, bueno Donde yo veo que Que se ha hecho Sigue China Sigue China Mandando 11 de oro Francia en segundo lugar 8 Estados Unidos En quinto lugar Ya, ahora sí Abajito de Australia Y de Japón Y de ahí Pues nos vamos Hasta el lugar Ya estamos en el 34, eh 34 Estamos en el 28 Ahora estamos en el 34 Una de plata Una de bronce Don Cheto Es lo único Que ha cambiado Nuestro lugar Allí en el medallero ¿Qué le pasa? Oye, Tito Padilla Pues así está la cosa Con el medallero Justamente en que Estados Unidos No le ha ido Tan de aquellotas Como se esperaba Ha habido polémicas Y toda la cosa Cosas chuscas Y todo eso La polémica De la boxeadora Esta italiana Que ayer Se retiró De la competencia Al enfrentar A este A la boxeadora De Argelia Y Mankelif Que pues nació Hombre Y que pues Se identifica Como mujer Y que La dejaron Participar Y ayer Pues se enfrenta A la italiana La italiana Dice No, no No la voy a armar Entonces la italiana Como decimos nosotros Cuitea Me sorprende Porque si es una Situación Controversial No viejo Y más que En unas olimpiadas O sea Yo estoy super pro De la inclusión Y todo el rollo Pero en cuestión De cosas De deporte Si hay Como que no Estoy de acuerdo La fuerza De la mujer Y el hombre Es totalmente Diferente Y esa morra La morra Esta ganó Ya medalla De plata En campeonatos Mundiales De la asociación Internacional De boxeo En el año 2022 Pero ya después Después de mucha Polémica El organismo La descalifica Pero de todos Migos si le dieron Quebrada De participar En los olímpicos Entonces hay Polémica Polémica Y que más Tito Bueno Después de todas Estas polémicas Don Cheto Si quiere Vámonos Hasta Ahora otra vez Si continúa La A Liga Donde nos siguen Dando Ya esto Ya no es nada Nuevo Este Cruz Azul Empató 0 a 0 Con Charlotte Y pierde En penales A 4 por 2 También A Tigre Le gana 2 goles Por 1 A Puebla A Santos Cae derrotado Por 10 Yunari 3 por 0 Y lo voy a decir De esta manera De los que yo menos esperaba Que eran de Ciudad Juárez Que eran los bravos Y los cañones Y Mazatlán Bueno pues ahí Dan un golpe De poder en la mesa 2 por 0 Le gana A Bravos A Dallas Y Mazatlán Los cañoneros 2 por 0 Le ganan A Nashville Así es de que Son los que están dando Como el Atlas Bravos Cañonero Mazatlán Están dando El do mayor Así es de que Bueno Partidos para el día de hoy Querétaro Se medirá A Cincinnati A las 5 de la tarde Atlas Vuelve otra vez Ahora contra el Real Salt Lake A las 6 de la tarde También Toluca Ya también Salta Y se medirá El Chicago Fire A las 6 de la tarde El día de hoy Partidos amistosos El día de ayer Don Cheto Estábamos hablando De Chelsea La verdad A medio gas A medio gas Y le gana 3 por 0 A las Águilas De la América Y con el Con la selección B Y con el mínimo Con la mínima El AC Milán Le gana Al Real Madrid 1 por 0 Pero Los de Chelsea Con Águilas De la América La verdad A medio gas A medio gas Hasta los de Chelsea Dijeron ¿Cómo que son Los más buenos Con el grupo Con el equipo B Hombre Hombre ¿Cómo va a creer yo? Oye Topadilla Pero volviendo A lo de la MLS Contra la Liga MX Creo que de 13 partidos Hemos ganado uno Bueno Ahorita Ya son 3 Ah 3 Ah bueno Ya son 3 Gracias a Bravo Y gracias a Mazatán Ya son 3 Así que vamos a ver Si nos están dando Hasta para llevar Muchos Y los he estado Revisando Algunos rotativos Y algunos Programas de México Nada Es que nos va a estar Tomando en serio Entonces ¿Para qué Como dijo el chino ¿Para qué paras un mes? O sea ¿Para qué paras tu liga Un mes Y venir acá Lógico Entiendo que Las piezas Del año pasado Fueron de que Era mucho viaje largo A los ángeles Reorganizaron Pero pues de todos Mocer lo mismo Entonces Si no muestras Si no vas a tener Que hacer Las cosas bien ¿Para qué participas? ¿Para qué andas cansando Jugadores? Pues hay esperanza El único equipo mexicano Que ya no hace nada Ya no califica Es el Puebla Todos los demás Hay chance Oye Zacapito Algo más Antes de cerrar Antes de cerrar Rápidamente Ya estamos en el Mundial Sub-20 México Sub-20 Le gana Con un golazo Costa Rica De Sánchez Y hoy Hoy señores Señores Es muy probable Que hoy Se presente ya De una vez Y ya bien Formalmente El Vasco Aguirre Como el nuevo Director técnico De la Selección Americana Se dice que hoy A mediodía Estaría presentando La Federación Americana ¿Qué le parece? Bueno Bienvenido Vasco Aguirre Bienvenido Tito Padilla Tus redes sociales Sijín Tito Padilla Siete cuatro Todos estos espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me voy a ver No me desaparece ¿Quién dijo? Fuga Deportes Tito Padilla Experimentado periodista Que ha trabajado Para las principales cadenas En español Y terminó tanto Aquí los espectáculos La información De la farándula Con Zahid García En Don Cheto Al aire Zahid García Solís ¡Sigo! Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este jueves De perdernos el asco ¿Cómo está mi gordo Precioso chiquito bebé? Ando bien Ahí dormí bien Por fin Finally Thank you Fine, fine, fine Very good, very good ¿Qué se siente descansar? Pues bien ¿No? ¿Sí? Oiga Don Cheto El 14 de agosto Se presentaría En el Tour Palcora En el Movistar Arena De Argentina El señor Cristian Nodal La cuestión es que De repente El día de ayer Pues Ya no aparecía la fecha Y estaba cancelado El evento Mucha gente Dice que es por una situación De que Nodal Prefirió no irse O exponerse A que El pueblo argentino Le mostrara su odio Sí Pero También Hay gente que dice Que las ventas No iban bien La verdad es que El Tour le ha ido muy bien Pero fíjate Que todo Todo puede ser cierto Va de la mano Sí Sí O sea No sabemos cómo Primero que nada La crisis argentina La crisis económica Que hay en Argentina Dos No sabemos cómo lo tomó La prensa Y el pueblo argentino Lo de Cazú Tres Ya se ha presentado Él La llave En Argentina O sea Hay varios factores Está mejor así Sí obviamente Que él está Está cuidándose Y él está Él está pensando En que ahorita No es momento De presentar Ante un público Y pues Ante un público Como ese Y pues Está mejor así Lo que yo creo Es que si la gente Está pagando Por ir a verlo Y está llenando los lugares Es gente que lo quiere Y que está de acuerdo Con su vida La gente que no Pues no paga Por ir a verlo Pero ahorita Cristiano Dales El panini Ahorita de allá De Argentina Como Acá tenemos La panini De México Y ahorita Es el panini De Argentina No no es Ah como bueno No yo creo que Nosotros nos tomamos Las cosas completamente Distintas a como Se la toman ellos Yo no creo para nada Que en Argentina Este ese rollo Así de prendido Yo creo que Los mexicanos Y en específico Las mujeres mexicanas Son las que más Están tomando El rollo personal Porque yo no veo Ni a Cazú quejándose Y yo veo muchas Comadres encabronadísimas Disculpenme la palabra Como si a ellas Les hubieran bajado El novio Cuando quien nos está diciendo Que Nodal abandonó A su mujer Y a su hija Para andar con otra ¿Quién asegura eso? ¿Quién? Pues es que O sea Lo tomamos así como Ay mira Se dejó Y luego Luego se casó No sí Pero eso pasa Donde quiera Pero eso no nos está diciendo Que lo dejó para eso El porcentaje de vatos Que se dejan Que dejan su esposa Y se casan En un promedio De seis meses Es altisísimo Sí Altisísimo No es nada nuevo Pero está hablando Un 70 Casi 80% De personas Los hombres No duran Ni seis meses En volverse a casar Cuando se divorcian O se dejan Está comprobado Bueno Bueno por otro lado Ayer salió Casu Cantando Una canción De Selena Pero mucha gente Lo comenta Que es una situación De respuesta A Nodal Diciendo Me marcho hoy Yo sé perder Fue la frase Que más les gustó Como para decir Ella reconoció Su derrota En el asunto De Nodal Y mejor se fue Y está Callada Ella cantó Como la flor Como un homenaje A México Como diciendo Yo no tengo Ningún problema Con el país Y vamos a llevarnos bien ¿Qué te queda? Vive el amor También a lo mejor Casu También anda más A toda madre Nunca se ha puesto A pensar Que también Ella anda A toda madre Es muy probable Y también No sabemos La cuestión es que Hay que recordar Que ella dijo Debemos recordar Que ella dijo Literal El amor No siempre funciona Nuestro ciclo Juntos terminó De la mejor manera posible Fue un amor Que nos dio El regalo más precioso Que es mi hija Y esa relación Hubieron Jamás hubieron Terceras personas Ella Lo aseguró En su mensaje Así lo voy a hacer yo Con la buena Ahora que me case Con Cardi B ¿Con Cardi B? Vas a dejar A tu esposa Hermosa Cuerpazo Por Cardi B Sino por cualquier señora Que la mantenga Tiene billetes La Cardi B Ay Diosito santo No cabe duda Tú vale Creo que entre más edad tienes Creo que estás peor Ajá Bueno Por otro lado señor Hay varios medios de comunicación Que el día de ayer Aseguraron Que les consta Que Que Ángel Está embarazada De hecho Nelcy Carrillo Ayer publicó Dice Me consta Que está embarazada De dos meses La exclusiva La tiene hola Y en las próximas Dos semanas Hablarán De El embarazo Generalmente Los embarazos Se anuncian Al tercer mes Porque Esas son las recomendaciones Del doctor Antes de anunciarlo Pero dice Dice ella Como han asegurado Otros programas Que Ángela Tiene dos meses De embarazo Y que al tercero Lo va a anunciar Vamos a hablar Nomás Porque Dios Nos dio Zico Ferrari ¿Está embarazada? Si Si no Yo ya le había dicho Desde cuando Giselle ¿Qué te dice Tu instinto De mujer? ¿Sí o no? ¿Está embarazada? Nosotros estamos jugando ¿Pero sabe por qué? Porque muchas de sus fotos Por amor No Porque muchas de sus fotos Si se fija de su boda Se estaba tapando la pancita ¿Está embarazada? Yo no sé No sé No digo que sí No sé por qué yo siento Siento en mi vientre Ay Y de pronto un día Es Yo te esperaba Imaginada Ciegas el color De tu mirada ¿Pero qué tal si no Le esperaba De tu mirada? Esa es No, pero mejor se le chispoteó ¿Cómo le vas a decir Yo te esperaba? Al contrario Fue yepetazo No, fue por eso Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte No te esperaba Anda Si tiene panza de embarazado ¿Usted sí tiene panza de embarazado Y de varios perritos De bailar perritos ¿Por qué? ¿Por qué está sacando la panza Y bailando Te estoy tocando la panza ¿Me permite continuar? Gracias Primero suba a mí la panza Ahora Venga Les gusta Harto la pancita ¿Qué güeyes? ¿Qué güeyes? Es una mentira Es una mentira Que me quiero contar Es una mentira Que me quiero contar Los embarazos No se pueden ocultar El tiempo lo dirá Yo nada más quiero aclarar Que el mensaje Donde supuestamente Nodal Dice que el febrero Va a llegar Y que los angelitos Los mandan Ese fue creado Con inteligencia artificial No es un mensaje Que Nodal Jamás publicó Yo ayer lo chequé Con su PR Y me dijo Que jamás En su vida Nodal ha puesto eso En ninguna red social Que están inventando Demasiadas cosas Y asegurando un montón De cosas que jamás sucedieron Yo lo único que quiero decir es Y de pronto Un día de suerte Que me hizo conocerte El tiempo lo va a decir El tiempo lo va a decir Y el tiempo nos va a decir Yo nada más creo que nos tenemos que esperar A que ellos lo confirmen O desconfirmen Con las dos manos ¿No? Ay Le mueve Chico 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 Por otro lado Quiero comentarles Que supuestamente Le fue infiel A Lele Pons Guayná Y el día de hoy Guayná va a hacer una declaración Porque hay muchos rumores Que anda con una Influencer mexicana Arre guapa Y que se llama Claudia Y que se dedica Al OnlyFans No tú Ah Entonces al parecer Guayná Se la habrá llevado A Sevilla Cádiz Y a Barcelona Con él Y que Pero yo sé el chisme Sí La morra se le insinuó Sí Y él dijo Guayná Ah No you didn't Vamos a que guayná Guayná Pero su esposa Lele Pons se agüitó De hecho su amiga le preguntó El hijo Te lele En este momento En este momento Como nadie tiene idea De qué poner en el show Te lo dejamos a ti Abrimos líneas Y redes sociales Para que digas Lo que te dé Tu bomba gana Abrimos el buzón En Don Cheto al aire ¡Señores! ¡Buenos días! ¡Juevecito lindo, hermoso, bello, pechocho, pepe y mamá! ¿Cómo te caes tu papá? De cuatro minutos después de la hora En los controles La chica Ferrari Y la chica se mueve bien sexy Y la chica se mueve bien rico Y la chica se mueve bien suave Esa chica nació con ritmo ¡Ea, ea, tubo, tubo! También nos acompaña El locutor más guapo del cuadrante El chino al aire Aunque le duela ¡Ah, que le duela! Y hagan chili con el rabuzchetti Pero el chino es el más guapo ¡Ay, señor! No más lo que es No más lo que es ¿No? Bueno ¿Usted es como dicen De esas mamás cuervo, ah? La mamá cuervo, la mamá cuervo Así de mi hijo es el más guapo Y suena una gargolita ahí ¿Pero te sabes tú la historia de mamá cuervo? No Bueno, la historia de mamá cuervo es muy sencilla Que una vez La mamá cuervo le voló su cuervito de su nido Entonces ella llegó al nido Y dijo ¡Ay, tío, no está! Entonces empezó a buscarlo por los aires Y llegaba y miraba un pájaro Y decía Oiga, ¿no ha visto usted? Un cuervito muy bonito Con sus alas brillantes Su piquito hermoso No, oiga, no Vi un cuervo re feo Que por ahí iba volando Y luego iba a buscar Oiga, ¿no ha visto usted un cuervito ese hermoso Con sus colitas, sus aislitas Que le brilla sus ojitos Hermoso, su piquito No, oiga, no Si vi pasar un cuervo Estaba re feo Prieto ahí, feo Entonces la mamá cuervo así anduvo Buscando a su cuervito hermoso Y todos lo vieron Pero todos decían Yo vi uno bien feo Nomás ella era la que lo vi O su querubino Este, nos acompaña la Gorgio ¿Qué es Gorgio? Gorgio A mí no me diga gorda No, Gorgio ¿Qué es Gorgio? ¿Qué es Gorgio? Gorgio, Gorgio ¿Cómo no es así? Eh, yo Gorgio Ah, Gorgias Gorgias Gorgio No, se dice Gorgias No, Gorgias Ah, pues Gorgias Pues Gorgias Gracias, qué lindo, señor Y también Nervio Caliente ¡Ay, García Solí! Eh, 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 eh Oiga, ¿no van a ir para Tijuana ahora pronto? Ah, yo a lo mejor me aviento un Tijuanazo Quiero que me hagan un paro con una trivedosis compuesta ¿Yo se la pongo? No, pero la quiero tomada Ah ¿Pues qué me va a inyectar en la casa? ¿Yo aquí? ¿Aquí que lo inyecten? Aquí no sabe inyectar, pero Por eso Ah, les han caído una trivedosis y van para Tijuana, eh Pero compuesta La que tiene el clofenaco Eh, ¿cómo vamos a ir, señor productor? Está en el buzón, de hecho, hubo... Ah, es que estoy con el gato del vidrio Que me va a arreglar el vidrio de la ranflase Pero ya no hay diastroban, ¿dónde va a ir? ¡Ey! ¡Ay! ¡Chata! ¡Chata! ¿Ya tienes a mano? ¡Chata! 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 ¿Dónde da vergüenza manejar eso? ¿Eh? ¿Eh? No, vergüenza sí me da Porque, pues, no he progresado nada en el norte Pero como que era Don Cheto, saludos a mi esposa Heidi, la china Que anda enojada porque se le cayó el escape del carro Ya tenía días diciéndome que le arreglara el carro Y yo no soy soldador Pero bueno, ya se le cayó ¿Y a quién creen que le echó la culpa? ¡A él! Pues claro Mi querido Martín, saludos para la china Que andaba yendo a una reunión muy importante Y se le cayó el escape ¿Sí entendieron el chiste o no? Sí ¿Pero dónde está el escape? Disculpe mi ignorancia de carro ¡Eso! No I really don't know El escape y el tubito que tienen en las nalgas los carros ¿Dónde sale? Ah, ¿dónde sale el smoke ese? Cuando le llevo cheque ¡El smoke! ¡Eso! No, vale, no cabe duda Ay, ¿usted cree que yo soy mecánica o qué pasa? A ver, esas cosas Hola, Giselle, la clásica que siempre tiene el check engine prendida ¿Verdad? No, claro que no No me gusta de nada Bueno, ya, Don Chet, saludos a todos en cabina Mándame un saludo a la compañía Matías Long Care And Snow Services LLC To Madison, Wisconsin ¿Qué? A la compañía Matías Long Care And Snow Services De Madison, Wisconsin Donde trabajamos mi esposo y yo Cristina Rodríguez Y su esposo No, Cristina Romero Cristina Romero Y su esposo No sabemos el nombre Pero su esposo El compa Pedro dice Chilo, mándale un saludo al maestro Juan Que es primo de Andy Ruiz Y no nos quiere dar boletos para ir a verlo pelear Oye, vi de Andy Ruiz un poco gordito ¿Sí? Digo, no, es que tampoco ahí está, güey Porque en un tiempo, no sé si se puso medio chidón Y yo lo vi en el Face Off un poco heavy Pues a lo mejor ¿Qué peso va a estar? Quién sabe Pero no, pues el heavyweight es de 200 para arriba No es que tenga un peso específico Ya Señores, dice Don Cheto Desde San Pancho y del Rincón Solo quiero decirle a todo el equipo Que los queremos mucho Y los vemos pronto en León Claro, mi amigo Fernando Los vemos pronto por allá El León Guanajuato Saludos para las ranas Michoacán Don Cheto Lo puede buscar en Cheto Maps Martín Cisneros A ver, la rana Michoacán No es la ruana Es la rana Michoacán Las ranas Michoacán Deja a ver si todavía sirve Va a ser una ranita en un charco Cheto Maps Las ranas Michoacán Mientras sale, un saludo para la taquería Santos En Piedras, municipio de Miguel Doblado Guanajuato A la familia Santos Anguiano Es para allá para la tepusa, las ranas Allá para, sí, como güeyes, no Ah, sí Sí, fíjate que cerca de allí Está cerca de Sanico y de Villalonjín Pero hay un rancho muy curioso en Michoacán En la carretera que va para las ranas ¿Sabes cómo se llama ese rancho? ¿Cómo? A lo mejor hay raza de ahí, de ese rancho aquí Está Puruandiro Y entre las ranas y Puruandiro Hay un pueblito que se llama La Escusa La Escusa La Escusa Michoacán Ah, Chino debería de vivir ahí, yo seguro Porque él pura excusa Ranchito chiquito, pero se llama La Escusa ¿Qué nombre es verdad? Jálate sin él Edgar Muñoz quiere que le mande saludos Giselle y felicitación porque hoy cumpleaños Mándale un beso Saludos para Edgar Muñoz Póntelo donde quieras, Edgar Saludos, Don Che Desde Utah A todos los de Cuernavaca, Morelos ¡Los amo! De parte de Carlos Vargas Ah, no, a Carlos Vargas y Enrique Vázquez Saludos a todos los de Por Allá y Jim Vicky Barajas pregunta Dice, viejo, ¿qué tanto le urge lo que quiere de Tijuana? Porque dice, ahorita estoy en San Diego Pero voy a regresar el lunes A Tijuana ¿Cuándo ves tu amiga de Tijuana? ¿Tú, Ferrari? ¿Es Cini, no? No, la cupura ¡Ay, Dios mío! Vicky, tráete el hombre ¡Adiós, vato! ¡Qué muchas gracias, eh! Es Vicky Es Vicky Barajas el de Dique ¿Es Vicky Barajas? Sí, le dije Vicky Barajas No, porque Vicky quiere plan con maña Va a decir, ven por ella, chiquitito Y voy a estar sola Y dije, ya dejé a la niña Y ya me la he hecho bien hartas veces ¡Ay! Con mi amiga no Con mi amiga no Te queremos mucho Dice Río09 Mándale un saludo Y un beso bien tronado A los lambiscones De Peak Season En Riverside Pero con nalgada y todo ¡Ahí te va! ¡Ay, hermana! Mándame un saludo chino Me llamo Joel Soy de Uriangato 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 Todos los días los escucho Aunque los están aquí conmigo No les gusta Pero a mí me vale madre Y hasta repito episodios Para que se me pase el día más rápido Un saludo para mi vieja Se llama Yasmín Y para mis hijos Adril y Ángel Ahí está Don Cheto dice a Aaron Bulldogs Que él va a ir el sábado a Tijuana Dice que él se las puede traer ¡No, pora! Si el dolor de espalda No se me va a ir al perro ¡Sábado! ¡Ay! Ah, pero ya es jueves y será Exacto Ya en dos días Deja a ver si hay alguien Con que vaya pronto Mire Si no le salgo al chino Que vaya ¡Ah, no! Pero no voy a ir por una de esas hoy Pérese Ah, ¿tú vas a rajar leñes, eh? Sí, la por esa sí Y nunca lo esperé Espérese dos semanas, viejo Dos semanas Ando bien crudo Pero lo estoy escuchando Es que fue a ver el Manchester United Contra Oh, a San Diego A San Diego Ojo, ¿a poco jugó? Yo le dije ayer Saludos, mi copa Horacio Si andas crudelio, ojo Oh, qué buen partido Mi amiga Larronca vino El locutor allá en McAllen Se vino con su hijo Porque son fútbol fanáticos Vino Yo he visto al Manchester United Pero no jugó Cristiano Pero jugó Rony Jugó Nani Jugó todo ese tiempo Don Cheto, saludos desde Utah A todos los Ah, no, este ya lo mandé Pero no le hace Pues que tiene Don Cheto, saludos a Producciones Doble Roble R De mi compa Iván Y un saludo al grupo Cuatreros del Norte En Alabama Cuatreros del Norte A ver, Producciones Doble Doble R O nomás doble R A ver, adelante Dice Itzamar García Dice Itzamar García Dice Itzamar García Es ahí los escucho yo aquí en Guanajuato Todos los días Desde la app de Tuning Nada más que deben de buscar La Que Buena 96.1 Y si agarra Todos los días yo los escucho completitos En Tuning en México Nada más que tienen que buscar La Que Buena 96.1 Atención amigos de México Es en TuneIn La Que Buena 96.1 Ahí lo escuchan en México Ahí ¿Sabe qué? El vato que me encontré En el aeropuerto En la Ciudad de México Dice que también Se conecta a la de Bakersfield Radio Lobo Y se conecta a una de Santa Rosa Que se llama Éxitos Oh, Éxitos de Santa Rosa Ahí estamos Sin bronca Dice Don Cheto Me acuerdo que yo lo empecé a escuchar Una vez que cantaba usted Rolas Country Cántese una Claro, sí ¿Cantaba Country? Paco Suárez Sí, claro Me metamos Country Hello, darling You're with me And driving And the Chevy truck I love it I love it Got the beer And running around And running around And running around And the river And the river Y esta la gente dice ¿Qué tal? Porque en inglés Se le escucha bien clarito Y en español Nomás Voy a hacer un álbum Country Se llama Country Pond Country Pond Country Pond Mónica Chino Mándales los dos a mis hijos Yasmín Mayra y Gerardo Que vamos aquí rumbo A las cascadas de Oklahoma Y un beso para mi niña Que siempre dice Ella te conoció en persona Y me manda foto Que ya no hay una ya Cuando fuimos a Dallas Saludos Dice De Pixie California Don Cheto A la compañía Tool Trash Saludos viejón Saludos a todos los de De ya De ya Eh Dice Vaya una clínica La libertad De Long Beach Por la HP Ahí ponen esas inyecciones Gracias Alejandro Pues hora de pasada voy Oiga Raúl Sandoval Disculpe que le escriba de carrera Don Cheto Bueno soy Don Cheto Pero pues me imagino Que lo mando a todos Me voy manejando Las 18 morenas Y solo quería agradecerles A usted Y a su equipo Por el crucero de Disney Nomás ya se acabó Acabo de regresar el domingo Y fue una experiencia hermosa Gracias a todos De parte mía Y de mi familia El vato que ganó el crucero Que chido Es muy bonito Ay nos hubiera hecho tag En sus historias Fíjate que yo Mucho tiempo Trabajé en un crucero ¿A usted? ¿Haciendo qué o qué? ¿De qué? Vendía naranjas Ahí en un crucero No sé si señor Ah está bien perro ese Ahí en la polenta La estanzuela Y el cerro La rinconada Y el cerrito Y Zamora Ahí está el crucero De la jalón Ahí está las carnitas Ahí está ahí Vendía yo naranjas Crucero en el mar Ay el perro ese chiste Esta perro Víjate que ese chiste Me gusta mucho Y hay uno que me gusta mucho Que me dicen Pregúntame este Pregúntame ¿Usted de dónde es Don Cheto? ¿Usted de dónde es Don Cheto? Pues mira Giselle Yo este Nací en Michoacán Pero fui criado en Los Ángeles ¿A poco? ¿A poco sí? Sí trabajé de criado allí Ahí en una casa Fui criado Fui criado Trabajé de criado Ah está bien perro eso ¿Con qué regresamos? Con jueves de titetio Con la abogada Con la abogada inmigración Jueves de titetio ¿Me lo promete? Te lo prometo Ok ya dijo ¿Y por qué es Mati? Por tu culpa No pero en cabina Para hacerle sus preguntas A la abogada inmigración 818-563-1055 O también las redes sociales De Don Cheto al aire Don Cheto al aire En Charmin sabemos que hablar de ir al baño No es muy divertido Pero una canción puede serlo Charmin Super Mega Rolls Todo lo que necesitamos Como los snacks de Good and Gather Y tienen nuevos precios Y más baratos Mira Esta lonchera 5 dólares para Sarita ¿Y qué tal esta mochila de tiburones Para Luisito? A solo 20 dólares Y muy duradera Tienen crayones seleccionados A 25 centavos Y las camisetas A 6 dólares ¿Viste qué fácil? ¡Facilísimo! ¡A disfrutar el resto del verano! Todo lo que necesitas Para este Regreso a Clases Solo en Targa Don Cheto al aire Tráfico extraído por la firma Domínguez En un accidente 807-7 Aquí son El que buena reporte de tráfico 17 minutos después de la hora Accidente esta mañana En la 60 oeste En la altura de Crossroads Parkway Aunque no se reportan heridos También otro percance En la carretera del 405 Norte En la altura de Wilmington Avenue Ya está causando retrasos En la carretera Mientras tanto Maneje con mucho cuidado Guarde distancia Y no le cambie Que regresamos con más Por supuesto De Don Cheto al aire Porque aquí todos fuimos ¿Somos? ¿O conocemos algún mojado? Tenemos que estar al tanto De cualquier asunto De inmigración La abogada Leti Valencia En Aguas con la migra En Don Cheto al aire Ya estamos más que listos Para darle la bienvenida A nuestra abogada De inmigración Leticia Valencia Que tenemos aquí Con mucho gusto Todos los martes y jueves Para orientar A todos los radioescuchas En cuestión de los temas De inmigración ¿Cómo está abogada? Buenos días Buenos días Dicel Muy bien Muy emocionada De estar aquí Con ustedes ¿Cómo están ustedes? Súper súper bien Ya más que listos Abogada Así que a mandar Sus preguntas ¿Alguna noticia Abogada? Antes de comenzar Con las preguntas De la gente Sobre inmigración Sí, nomás quiero seguir Comentando sobre La orden ejecutiva Que salió Por el presidente Biden Porque todavía Nos vienen muchas preguntas Parece que hay Alguna confusión Pero aquí quiero aclarar Lo que sí sabemos Sabemos que las personas Que califican Son las que han estado Casados con un ciudadano Desde junio 17 De este año Que tienen 10 años En este país Con presencia Continua Física O sea que desde el 2014 Hasta el presente No se han salido De los Estados Unidos Que entraron de manera Ilegal La última vez Que ingresaron al país Y que también Son personas De buen carácter moral Esto es un beneficio Discrecional Así que si has cometido Muchos delitos Pues puede que el oficial De inmigración Te lo niegue En su discreción También quiero comentar Las personas Que tienen deportaciones Pero nunca se salieron Pueden calificar Para el parole En place Aunque no te va a dar La residencia Puedes usar una aprobación Para el parole En place Para reabrir Tus casos Con los tribunales Decirle al juez Que ya calificas Para pedir tu residencia Para que te puedas Cerrar la deportación So tengan todo esto En consideración Cuando vayan a platicar Con su abogado Porque hay muchas maneras De todavía cerrar Sus casos Con los tribunales De inmigración Ok abogado No usted siempre Siempre anda bien Perrón Ahí para darnos Consejos Perrones Este A toda la gente Que quiera mandar Mandar mensajes Estamos en Instagram Noche todo Para que nos manden Mensajes Este Y también a través Del teléfono En cabina 818-563-1055 Para que llamen Y hagan su pregunta Aquí dicen en redes sociales Buenos días Abogada Leti Una tía amenazó A mi mamá Por teléfono Por un dinero Que le debe mi hermano Le dijo que no le deja Otra cosa Que mandarle a su hijo Y al ICE ¿Esto podría proceder Para poner una demanda? Poner una demanda No necesariamente Porque si hacen Una amenaza De que van a mandarlos A ICE ICE no tiene Las prioridades De ir a buscar A personas Que reciben Estas amenazas Ellos están enfocados En los criminales En los terroristas Y en las personas Que están tratando De cruzar Ilegalmente En la frontera Pero tampoco Creo que hay Una demanda Pueden reportarlo A la policía Claro Porque si son amenazas Que pueden llegar A tal vez algo más Pero un caso De inmigración No creo que tenga fruto Ok Dice don Che Saludos para la Abogada de inmigración Dice Ricardo Mi hija Cumple 21 años En noviembre Cuando comenzamos La aplicación Yo entré con visa De trabajo La última vez Y me quedé Este ¿Cómo? ¿Qué procede Allí? De abogada Ok Saludos Ricardo Bueno Si entraste con tu visa De trabajo Tienes tu entrada legal A los Estados Unidos Así que ya calificas Para pedir tu residencia Sin tener que salir del país Siendo que Eres padre De una hija ciudadana Mayor de 21 años Entonces eso te da La clasificación De familiar inmediato Y puedes aplicar Para el ajuste De estatus Junto con la petición familiar Para que puedas Ahora recibir tu residencia Sin tener que salir del país O está bien Pues entonces ahí Para la Para la Para la Borra Para el vato Digo Para el vato Claro Dice aquí Cristian Abogado Tengo visa H2B Y la empresa Donde trabajo Nos está dando Pocas horas ¿Puedo hacer DoorDash O Uber Eats Y usar mi seguro social Ahí no afecta Para visas futuras? Un poco complicada La pregunta Porque típicamente Cuando te dan La H2B Es para un trabajo Específico No tienes el permiso De estar trabajando En otros lugares Pero pues no No se van a dar cuenta La verdad Si necesitas tu trabajar No te va a perjudicar En algún futuro Si por ejemplo En algún futuro Quieres arreglar Tu residencia Por parte de un cónyuge Ciudadano Un hijo ciudadano Esas categorías De familiares Van a perdonar Que hayas trabajado Sin autorización No te va a perjudicar Pero técnicamente No lo deberías hacer Tengo una muy curiosa Que hasta Yo le voy a contestar Aquí a mi compa Dice Don Cheto No estoy casado Con mi ruca Pero ya tenemos 10 años viviendo juntos Pero si Le pedí matrimonio Y tengo pruebas De que le pedí matrimonio Lo que pasa es que No nos hemos casado Porque no hay feria Si me la van a creer Si me quiere arreglar No No Exacto Si Tiene que ser Pues obviamente Cuando se Tienen que casarse Y para comprobar Que el matrimonio es real Tienen que vivir juntos Tienen que comprobar Que el matrimonio es real Y que no solamente Se están casando Por el beneficio migratorio No viejo Pues tiene que casarse Si puede De bien a bien Ya verás calificado Para la Ya verás Si amé Pues vayan Ahora no tienen que hacer Un pérvodo Nomás que se casen Ante la ley Si no No se No se Giselen Ay a ver ¿Yo qué? Pues tú que eres boda Que al atardecer En la playa Y quien saque juegue Con los cangrejos Tocando guitarra Exacto No señorita Algo leve Algo leve ¿Cómo quiere su boda? En el mar Ay chiquita La voy a llevar a San Pedro Ahí que nos den Ahí una charolada De mariscos Y diga que le juegue bien En el puerto 10 y 11 Saludos a la A la A la A la persona A la abogada Pregunta ¿Una persona Con castigo permanente Puede calificar Bajo una Bajo la ley Que dijo Biden? Bueno No necesariamente Te descalifican Para ese beneficio Si puedes cumplir Con los requisitos De estar casado Con un ciudadano De tener 10 años Y entrar ilegal Y ser una persona De buen carácter moral Pero no va a conducir A la residencia Porque si tienes El castigo permanente Aunque te aprueben El parole in place Eso no te va a curar Ese castigo Las únicas dos cosas Que te pueden curar El castigo permanente Es estando fuera del país Por 10 años Eso es casi a cerquitas O la visa U La visa U es otra visa Que si te la puede perdonar Pero teniendo la aprobación Del parole in place Por Biden No te va a perdonar El castigo permanente Ok Tiene que entender la gente Que eso que firmó Biden No es No te garantiza Que te van a dar papeles Nomás es para no ir a México A tu cita Pero es todo No es como que Uy que ayudó A ver este Abogada Gris Dice Soy ciudadana Y estoy juntada Tenemos un hijo De 7 años Acabe mencionar Que no estamos casados Él tiene más de 10 años aquí Si me caso Será que él puede calificar Para la nueva ley No Porque ya tenían que estar casados Desde junio 17 El día antes De que el presidente Firmó la ley Cuando han estado Por mucho tiempo juntos Si hay unos estados Que consideran Algo que se llama Common law marriage Que técnicamente Como que están Han estado juntos Por 10 años Y ya están casados Pero eso no es considerado En muchos estados Aquí en California Eso no es un matrimonio real Tienen que casarse Para que pueda ser Un matrimonio válido Si es que si Es que Volvimos Volvimos a la que Preguntó el otro vato Si previo Tu puedes estar allí Tienes que estar casado Eso de que ya la pedís No vale Ante la ley No Dice Don Cheto El otro día Estaba escuchando su programa Como siempre Y escuché que la abogada Le dijo a un muchacho Que habló Que si podía arreglar Aunque hubiese entrado Con papeles de otra persona Tengo 22 años aquí Y ya va a cumplir Mi hijo 20 años Yo entré Por la frontera De San Luis Y Río Colorado Con un permiso De trabajo De otra persona Entonces Cuando oí a la abogada Sentí una luz De esperanza Que mi hijo Me pueda arreglar A los 21 Nunca me agarraron Con esos papeles falsos Si podré Si Lo que yo comenté Es que Si tienes entrada legal Porque te presentaste A la frontera Un oficial Te revisó tus documentos Y te dejó pasar Eso es una entrada legal O sea No puedes decir Que fue una entrada ilegal Porque no fue por la cajuela Por el río Por el cerro Esas son entradas ilegales Si un oficial Te deja pasar Puedes argumentar Que es una entrada legal Aunque hayas usado Documentos falsos Pero vas a necesitar Pedir un perdón El perdón Es por haber cometido Un tipo de fraude Al entrar a los Estados Unidos Este perdón Es el perdón 601 Que solamente Lo puede pedir Un cónyuge Residente o ciudadano O padre o madre Residente o ciudadano Así que si tienes un hijo Cabeza Qué viejo Que si tú entraste Con papeles falsos Pero te dejó entrar El migra Tú en teoría Entraste ilegal Porque te permitió De cierta forma Porque alguien te permitió Pero se me hace muy difícil Probarle al A migración Eso Yo puedo decir también Que entré Y no me agarraron Entré con los papeles ¿Cómo les pruebas eso? Abolo ayer Es que hay un argumento Hay un caso Que llegó hasta la Corte Suprema Que se llama El caso Quilantán En este caso Una persona Que tenía una visa De turista Se presentó a la frontera Pero el oficial No le pidió nada Nomás lo miró Y lo dejó pasar Entonces el caso Puede que Él entró legal Pero no había manera De comprobarlo Lo dejaron Le dejaron A pedir la residencia Porque el argumento De que si se presentó A la frontera Él siguió Todas las leyes De inmigración No trató De evitar Las leyes Por pasar Con un coyote O en la cajuela De un carro Cosas así Entonces Él tuvo que comprobar Esa entrada legal Con declaraciones De personas Que lo vieron Pasarle De manera legal Esa vez que entró Iba en un carro Con muchas personas Y todas las personas Que lo acompañaron Escribieron declaraciones Juradas Donde ellos Estaban diciendo Sí, yo estaba con él Cuando pasó Por la frontera Y hasta Fueron testigos En su audiencia Y el juez Pues los creyó Entonces Le dijo Que si entró legal Porque tuvo muchos testigos Que vieron que entró legal Cuando hay este tipo de casos De que entras legal Pero no hay manera De comprobarlo Inmigración Te permite comprobarlo De otras maneras Y típicamente Es con declaraciones De personas Que fueron testigos A que si entraste legal Si el oficial O el juez Te cree Que si entraste legal Entonces Te van a dar Esa entrada legal Para pedir Tu residencia Ok Más Dice aquí Abogada Si ya fuimos a las huellas Y la foto Para la petición del perdón Debemos aplicar Para la nueva ley Del Biden De los casados O que recomienda usted Si yo te recomiendo Que si calificas Para Biden Pues lo hagas Aunque ya hayas Aplicado para el perdón Pero no vayas A retirar tu solicitud Del perdón Hasta que no tengas La aprobación de Biden Porque sabemos Que en agosto 19 Es cuando ya van a empezar A aceptar la solicitud Del parole Pero pueden pasar Muchísimas cosas Puede que cambie De presidente Antes de que te lo aprueben O puede que un juez Vaya a bloquear la ley No vayan a contar Completamente O depender completamente Sobre la ley de Biden Porque si llega a suceder Algo pues si van a necesitar El perdón Pero si califican Pues háganlo Por si si llegan A tener una aprobación Es que yo también La otra vez platicamos De la famosa ley de Biden Primero Biden Ya se retiró De la contienda Ojalá que Kamala Siga con ese jali Pero nada nos garantiza Dos Va a estar dura la contienda Y si gana Y si gana Trump Por eso Yo Andes Pensar que sea aquí El que Va aquí a A bajar Aquí a Este Darles avión Aquí a regar A regar Aquí la cacharpa Aquí en el pabellón Pero No O sea No nos atengamos Eso hasta que no Esté ya bien amarrado Alguien Ahí en la Casa Blanca Ahorita ¿Para qué andamos ahí Pensando? No sabemos ¿Cómo nos va a ir ¿Cómo nos va a ir con este Anaranjado? Ya Bueno Sigamos Avanti Le Tiltinemi Le Le Llamada De 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 Bueno Mientras Ahora Llamada Abogada Gran Novio Que tiene Esta muchacha A mi novio Le pusieron Una demanda Por violencia Doméstica Aquí en Estados Unidos En Septiembre Y en Septiembre Tiene que renovar La visa Mi pregunta Es ¿Puede Renovarla O le va a Afectar? Le va a Afectar La violencia Doméstica Mira Que buena Mujer Todavía Le va a Jambar Y todavía Los Caravisísima ¿No te dijo Que visa? La residencia Una visa De turista ¿No sabes? No Nada más Dijo visa Pues sí Ok La violencia Doméstica Es un delito Deportable Es un delito Considerado Muy grave Y sí Sí te puede Perjudicar Si logras Bajar los cargos A algo Que no sea Violencia Doméstica Tal vez Que fueran Nomás Amenazas Entonces No te va A perjudicar Pero si es Un cargo De violencia Doméstica Y sí te dan Una condena Tienes que hacer cárcel Pagar multas O hacer clases Esa es una condena Y sí te puede Perjudicar Al momento De renovar Ya sea La residencia O tal vez De turista Ya dijo turista ¿De turista? Sí Igual Es un delito Deportable Sí te puede Perjudicar Abogada Muchos Thank you very much Por estar con nosotros Esta mañana Para todas las personas Que se quedaron Con dudas Y con casos Migratorios Ahí Que dicen Bueno Qué guay Se haré aquí ¿Cuál será El mejor El mejor paso De dar Queremos recomendarle A la Liga Defensora Llame en este momento A la Liga Defensora No espere Para el ratito Ahorita llame En este momento La consulta es gratis Y ahí les va el número Se los doy primero Yo la abogada Y luego usted ya Me lo revira Otra vez La Liga Defensora La Liga Defensora 1-800-333-3676 Bien fácil 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora ¿Verdad que sí abogada? Exactamente 3-800-333-3676 También en Instagram Como arroba Defensora Señores Una hora más De programa Y aquí estamos En vivo Oh yeah Oh yeah El jueves de misterio Me gusta cuando hacen Rain here Bendito sea Oye, saludos a nuestra amiga Evelyn de Florida Que nos trajo dona A ver, ven Saluda A ver, ven Saluda a Evelyn De Florida ¿Existes? Y esa playerota De Barbie ¿Qué esto? Ella es una Barbie ¿Cómo estás Evelyn? ¿De dónde eres originaria? Querida, acércate al micrófono Del cielo No le tengas miedo Si tienes acullido y herpes Pero no le haces Y mordes ¿Cómo estás Evelyn? Bien ¿De dónde vienes? Este, de Pensacola, Florida ¿De Pensacola, Florida? ¿De dónde eres originalmente? De Wimilpan, Querétaro Ah, de Querétaro ¿Y veniste a Los Ángeles A vacacionar o qué? Sí, nada más vacaciones A conocerlo ¿Y qué dijiste? Deja ir a ver A ver si me dejan pasar Estos diantres Sí, dije Si no voy ahí Es como si no fui Pero trajiste algo, ¿verdad? Por eso te dejamos pasar Date claro Ay, no es cierto Oye, Evelyn Pues bienvenida, querida Gracias ¿Cómo ves el changarrito? Está bien, muy bien ¿Te imaginabas el garaje Este donchito así? ¿De piratón o te gusta? No, sí, está bonita ¿Te decepcioné, ¿verdad? Y así su cara no Este, ¿qué le mandas a Luz, Evelyn? Sí, a mi hermana ¿Cómo se llama? Sara Está en la cocina Trabajando ¿Trabaja en la cocina? Ella vive en Norte Carolina ¿Trabaja en un restaurancito? No, atiende a los muchachos del campo Está bien emocionada, Evelyn A Sara, ¿cómo se apellidan? Bocanegra Saluz a Sara Bocanegra ¿En? No Está en Norte Carolina En Norte Carolina En Norte Carolina Acá anda, acá anda su hermana Evelyn A todo lo que sea A la Evelyn Acá anda la Evelyn Me encarga de algo de ahí Me encarga de algo aquí De la Hollywood Boulevard Ahí aunque sea un Ya ver, güey De Universal Studios O something Bienvenida, eh Gracias Siéntate a ver el show Ay, qué ridículo Ay, está banco Ay, qué ridículo Me caí Al rato Don Faceto Va a querer poner gradas Para que la gente lo venga a ver ¿Sabes qué? Te digo algo así No, mejor no lo digo al aire No, no lo digas No lo digas No, no, no No, pero sí Pero la neta Mi sueño es Hacer el programa en vivo Y el que quiera venir Poner ahí unas sagradas Y nos quieran Mire, nomás le digo Que no se queje Cuando el próximo año Empiecen a hacer eso Pero eso sería una ibéna Pero sí sabe lo que implica Que traiga gente, ¿ah? Sí, claro Por eso digo que Que mejor no Mejor no Cállese 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 Oiga, ponme música de misterio Porque ahorita Ay, en honor a Evelyn No vas a ver ahorita Para que Evelyn no diga que Que no hubo jueves Tenemos visitas Y va a decir Ay, ni así nada Nomás están ahí sacándose los mocos Échale Estaba viendo Una Usted recuerda La película El sexto sentido, ¿verdad? Sí, claro El sexto sentido De que se trata De un morrillo Que ve fantasmas Sí Y entonces Estaban hablando De qué piensa La ciencia Sobre los fantasmas, ¿no? Y la ciencia De hecho, sí Incluso la psicología Todo ha Ha dicho Que Que Las personas Que ven fantasmas Son Son como un tipo De De alucinaciones De hecho Lo dijo este ¿Cómo se llama? Simón Freud Simón Freud Que es una psicosis delirante Donde el que ve Los fantasmas Está pasando Por un duelo O una melancolía Y que esa psicosis Esa cosa en la cabeza Lo hace Que esa persona Vea Más seguido Fantasmas Es como que Como diciendo Ustedes De seguro Todos conocemos A alguien Que ve más fantasmas Que otros, ¿verdad? Correcto Hay gente que dice Ay, yo nunca he visto nada Pero luego tiene un hermano Una hermana Que dice No, hasta donde quiera Ve fantasmas, ¿no? Ya Y hoy quisiera platicar De una situación Y hacer una pregunta Sobre específicamente Un tipo de De fantasmas O de visitas Que son La de los familiares Muertos Murió Mi abuela Murió mi abuela Dios la tenga En su santa gloria Ahí que esté allí Sentada ahí ¿Cómo dice? ¿Una qué? Una movidita Para que no se Una despegadita Para que no se pegue Ay, no, man No me gusta que diga eso Para que no se pegue Sí, porque Este Y Entonces Ella Decían Algunos de los De los Nietos Y hijos De mi abuela Es que yo la vi Es que yo vi A mi mamá Que yo la vi A mi mamá Y luego Otros decían ¿Y por qué A mí no me visita? ¿Me explico? Es como que Supongamos Que si usted vive Y su papá Ahorita Y su mamá Dios no lo quiere Y cuando ya Dios Lo recoja De repente Se le empieza A aparecer Nada más A ciertos hijos En su casa Aquí todos Somos familia Supongamos Y yo me muero Yo soy el papá De Giselle Del Chino De Saíd Y yo nomás Me le aparezco A Saíd ¿Tú crees Que a Giselle Del Chino No digan ¿Por qué no se me aparece A mí mi jefe? Claro ¿A qué se deberá Que nomás Se le aparecen A ciertos Familiares Y no a todos? Quiero hacer Una pregunta Al público El día de hoy ¿Usted ha visto A un familiar O ha recibido La visita De un familiar Muerto? Así que tú digas No que sea una presencia Fantasmal O la sombra Que viste De reojo No, no, no Que tú digas Se me apareció Mi abuelo Me vino A visitar esto El otro día Subí Una foto Un meme En mi feed En mi Instagram Que era del colibrí Que era como un chiste Del colibrí Del perro Que aparece Don Cheto ahí Que era Colibrí en otros países Ah, qué bonito pajarito Colibrí en México Te vino a visitar Tu abuelito ¿Verdad? Como que conectamos Esa cosa De las visitas Está muy en nuestra cultura Lo de las visitas De los familiares muertos Pregunta para el público ¿A ti te ha visitado Un familiar muerto? No, nadie No sentir su presencia Que tú digas Porque ahora Vamos a hablar De la presencia Es No podemos decir física Pero será ¿Cómo la podemos decir? Energética Energética Sí Energía Plasma O que sepa Como güey Se diga Pero Te visita Pero también A través del sueño Ok O sea ¿Será que hay visitas A través del sueño Donde sueñas Con la persona fallecida Y en el sueño Habla contigo Y te dice Cosas específicas Porque una cosa Es que tú digas Soñé a mi abuelo Que andaba yo con él Arriba de un burro Ok Está bien Pero otra cosa Es que digas Soñé a mi abuelo Y me dijo Algo Que estaba Que está pasando Ahorita en la familia Si hay Si nota la diferencia No, no No cosas más Que soñé a mi abuelo Que andaba con una camioneta Con él No Soñé a mi abuelo Y ahorita Que tenemos una cosa Mi abuelo me dijo Me dio un consejo A través del sueño Ha sido visitado Por Por un familiar Por un familiar Carmela Mi esposa Jura y perjura Jura y perjura Que un hermano de ella Que falleció Muy joven Como a los 33 años Se le Se le aparece a ella Ella jura Yo nunca le quiero Bajar el avión No me quiero achinar Pero luego se agarra Y vino mi hermano Platicamos Ayer lo vi Y ahí estuvo parado Ayer no le da miedo Porque dice que había Su carnal Que ella hasta Platica con él Siéntese señora Si es que Acá ando Siéntese señora Pero yo no le voy A bajar el avión A mi esposa Yo sí El avión De cómo es Te sientes ¿Te ha visitado Algún familiar? Vamos a ver A ti nadie Tú perdiste una hermanita Giselle Muy chiquita Ella verdad Yo la tenga Su santa gloria Me creerá viejo Que nunca la he soñado Y de hecho he hablado De eso con mis papás Pero a quien sí soñé Fue a mi abuelo materno Que era como mi segundo papá Y pues obviamente lo adoraba Y era mi todo Cuando falleció A unas cuantas semanas Lo soñé Y me acuerdo Que estábamos como En un campo Súper verde O sea un lugar muy bonito Muy muy verde Y que lo vi Y que me dijo Que estaba contento Y que estaba bien Y de ahí en más No he soñado Alguien en sí A quien yo quiero O sea No era un sueño normal Porque hubo un mensaje Implícito Ajá Mira te voy a contar Lo que dice un compa Que dice Don Cheto Murió Mi hermana De hecho tengo hasta el video Fallece mi hermana Y le ponemos un altarcito Entonces le ponemos el altar Y le prendemos una veladora Y estaba yo tomándole un video Al altar de mi hermana Y se me ocurrió decir En voz alta Aquí está tu altar hermanita Te gustó Y las velas se apagaron Oh my god Ah pero eso que No Ay que te gusta No Quedamos Señor yo estoy Yo quedo absolutamente Yo creo absolutamente Lo que está diciendo De ese caso Porque en mi caso Mi papá falleció Hace cinco años Una momita Para que no se pegue ¿Cómo? Así se dice pues Bueno así dice usted No tomo Bueno falleció mi papá Hace cinco años Y yo tengo la certeza De que cada que yo le pido Un consejo Que yo necesito Algo Esclarecer Alguna situación O que me saque De algún problema Él se manifiesta ¿A poco sí? Por supuesto ¿A través del sueño? Puede ser No Señales Mensajes ¿Sabe cómo Cómo se manifiesta mucho Y me ha pasado muy cañón? Hay momentos En los que yo estoy Muy estresado Con muchos problemas Y yo literalmente Se lo pido Le pido ayuda a mi papá Me ha pasado incluso Que animales De los que usted No se imagina Que pudiera existir Me los encuentro en la calle Yo manejando Y se me paran Enfrente del carro En el momento En el que yo Le estoy pidiendo a mi papá Alguno por algo Se me para Enfrente del carro O sea Me pasó Me pasó Cuando fuimos allá En Big Bear Que estaban No, no era Big Bear Era allá arriba ¿Cómo se llama? En Lake Tahoe Lake Tahoe Que tuvimos una tormenta horrible Llevábamos una hora Perdí dos carros parados O sea Yo literalmente Me puse a rezar Y venía con Con mi piraña a un lado Y le dije a mi papá Tú me has manejado Por todas las carreteras Tú sabes por dónde ir Dime qué hago Porque yo literal Sentía que estaba A Five Six Seven Eight De que o por lo menos Nos quedáramos ahí O algo nos pasara feo Porque había Más de doscientos carros Parados señor Sí O sea La gente se murió En esa tormenta Ay a ti Un hurón blanco Se me apareció Enfrente del carro Y se paró ahí Literalmente En ese momento En el que yo estaba Pidiendo un hurón blanco Y lo grabó La piraña Lo grabó Y eso me pasa No nada más en esa vez Me ha pasado Muchísimas veces Mira Una vez Yo valí Vamos a leer los mensajes Pero Yo Mucho tiempo ¿Se acuerdan que les decía Pues que yo le tenía miedo A la muerte era Tenía mucho miedo A morirme Y entonces El terapeuta Me dijo Despídase Y me puso una tarea Bien fea En terapia Porque yo tenía Mucho miedo A morirme Estaba hablando Muchos años atrás Y me dijo Despídase Y de su familia Y yo pues Si le tengo miedo A la muerte Pues no se la vestir Y no se despídase De su familia Y dígale Cómo le gustaría a usted Que actuarán Si se muere Y yo me acuerdo Cuando me tocó Decirle a mi morrillo Si yo me muriera Me gustaría Que tu actitud Fuera esta Porque ¿Qué le dices tú? Fíjate que No nos quiero enfadar Con esto Porque no va al tema Pero si va Se me hizo Cuando me lo dijo La terapeuta Que era una señora A mí se me hizo muy duro Porque le estoy diciendo Estoy aquí en terapia Contigo Porque le tengo miedo A morirme Entonces ella me dice Despídete de tus familiares Pues Deja cosas Diles cómo quisieran Que actuaran Después de que tú No estuvieras Y es un Un gran Ejercicio Porque tú le dirías Yo le dije Mejor que le dije a mi esposa Tú sigue adelante Yo voy a estar a toda madre Tú la vas a armar Y a mis hijos Les dije Ustedes trabajen Estudien Yo voy a andar bien Y ustedes también Me explico Pero me acuerdo Que un día le dije a mi hijo Yo no sé por qué Se me ocurrió decirle esto Le dije Yo te prometo Que de alguna otra manera Voy a estar presente En tu vida Nada más A lo mejor En otras formas Nada más Está atento a las señales Te le dije eso yo A mi muchacho Qué fuerte Y después dije ¿Por qué le diría yo así? ¿Por qué le diría yo Que esté atento a las señales? Porque a lo mejor Me la aparezco en cucaracha Huella Para no decir Que en una palomita blanca A lo mejor Me la aparezco en un tacuacho Porco espina Hijo Mi hijo va a estar en la yarda Jumando Y va a decir Ah como extraña a mi jefe Y luego va a pasar un tacuacho Y va a decir Ese es mi jefe Correcto Estoy tomándolo De una forma Cómica Pero es No necesariamente Tiene que ser el fantasma Puede ser una De esta manera De decir Aquí estoy Estoy presente Aquí estoy Vamos a ver Qué dice la raza El chino No cree nada de esto Tú nunca has sentido La presencia De tu santa madre No sintió la presencia De su padre Ni en la vida Imagínese La muerte La muerte De tu madre No has sentido Tú nunca Doña Chayo No Una movidita Para que no se pegue No mire Yo nomás No quiero bajar el avión Pero ya imagino Y el hurón blanco ¿Qué? ¿Te llevó al hotel O qué güey Pasó? Según tú El hurón blanco Te dijo Confía en el camino En el que vas No ¿Tú qué crees Que el hurón blanco Diga Ay como eres inmenso Hijo Dale por allá Tampoco Pues no Mameguis En tiempo de pitallas Chéquese esta historia viejo Dice buenos días Giselle Dice soy el que fue De San Diego A visitarlos hace poco Dice Cuando mi hermano mayor Falleció No se fue en los mejores Terminos con mi papá A los días De que murió Mientras mi papá dormía Sintió que alguien Se sentó en la cama Y cuando despertó Vio a mi hermano mayor Sonriéndole Pero a mi papá Le dio mucho miedo Y pensó que mi hermano Venía por él Resulta que mi papá A los meses murió también ¡Ande güey! Dice don Cheto Si vino por él entonces Lito Una señora Le abrió un restaurante Un 10 de mayo Una fondita de comer Llegó su hija La más chica Y ella le dijo ¡Ay! ¿Para qué te levantaste? Y ella dijo Te voy a ayudar a abrir Le ayudó a abrir El restaurante Y le dio un abrazo Le dijo Feliz día de las madres Amá te va a ir muy bien Gracias hija Este La niña La chiquilla Se fue otra vez a dormir Y después llegó La hermana más grande Y le dijo Mamá Este Ven córrele Porque está muerta La hermanita Y ella dijo ¿Cómo que está muerta Si se acaba de ir Porque me ayudó A abrir el restaurante? O sea La hermanita La niña Hija La hija de la señora Le ayudó a abrir La fondita Y a muerta No manches La raza tiene Hortas historias A ver Vamos a ver ¿Qué es la raza? Chino Tú Vas a estar tú aquí Mejor salte Lárgate A mí me visitó Mi mamá Para decirme Que todo iba a estar bien Porque mi sobrino Venía en camino O sea Mi sobrino Venía en camino Para acá Y tenía días Que no sabíamos Nada de él Y yo me sentía culpable Pero hasta sentí Cuando mi mamá Me tocó la cara Como acariciándome La cara Y diciéndome Todo va a estar bien Y todo estuvo bien Dice Don Cheto Le va a Estefanía A mí Yo juro Que se me apareció Mi abuelo Estaba en un momento Muy triste De mi vida Y me había enojado Con uno de mis hijos Mi abuelo Se me apareció Esa noche Yo estaba acostada Y empezó a oler La casa A chapopote Mi abuelo Trabajaba Echando chapopote En las carreteras En México Entonces volteo Hacia un closet Que tenía en mi cuarto Y ahí estaba Una sombra Que era la sombra La figura de mi abuelo Porque él era alto Miré como él Se tocaba Me tocaba la cabeza De mi niña Que estaba dormida Conmigo Después ella Me tocó los pies Después él Me tocó los pies Y se fue Sentí una paz Muy grande Y automáticamente Supe qué hacer Con la pelea Que tenía yo Con mi hijo O sea no es que te va a decir Hija Este Haz esto No seas así Con tus muchachos Este Ya no andes No A lo mejor De coscolino Con la pura Visión O lo que sea Ya te está diciendo La respuesta Va a llegar a ti Si me entiendes O no me entiendes Bueno Últimamente yo Que te voy a andar Que te estoy convenciendo A ti A ver Chino Me estaban robando Un primo en Guatemala Y mi abuelo en un sueño Me dijo Que no me preocupara Por mí Y por mis hijos Pero que ya no mandara Nada para Guatemala Y a la semana Después se destapó Todo el robo A poco si Esa está chida La señora dijo Te están robando hijo Dice Mi mamá murió Hace tres años Y en un sueño Sentí como me dio un abrazo En ese momento Me desperté Y sentí clarito Que me estaban dando Un abrazo Ya despierto That's crazy Hijo Estoy leyendo Muchos muy fuertes Pero bonitos A la vez A ti te daría miedo Ser visitado Por un familiar ¿Tú te asustaría Tu jefa? No sé viejo Yo creo que si me ando ¿Cómo te va a asustar Tu guanta madre? Le voy a decir algo Yo sentí que nunca O sea Yo siempre decía A mí no me espantas Si veo a mi papá Si se presenta Si algo No si te impresionas Pero ahora Que fui a Morelia Y que estuvimos En el lugar Literalmente Donde él murió Porque él murió En su cuarto En la cama Un día En la noche Estábamos saliendo Y yo me regresé Solo Justamente Por las llaves Que se nos habían olvidado Y sentí un pavor O sea De esas veces Que yo O sea Se me pararon De la nada No creo que yo venía Pensando en eso Yo iba corriendo Cuando traes police Y dije Voy a recoger las llaves Me metí Justamente Para recoger las llaves Y literalmente Cuando sientes Que todos los pelitos Hasta los de atrás Te paran Y me Perdón que voy a decir Pero me surré Del miedo O sea Literalmente Le corrí Afuera de la casa Y yo siempre decía Y obviamente Que si algo se aparece ahí Pues es mi papá Porque es donde murió Y ahí está en su casa Y literalmente Pasé por donde él murió Y yo siempre decía A mi hija Jamás me daría miedo Si mi papá Se me presenta Pero justo lo que pasó Este fin de semana Me dio muchísimo miedo No lo esperé Y la esta está bien interesante La de Alejandro Dice Don Ceto Mi suegra fallece en México Y no conoció a mi hija Más pequeña Ella se murió Sin conocerla Y era su ilusión Conocerla Un día mi hija Sale del cuarto Corriendo y llorando Y mi esposa dice ¿Qué tiene la niña? Y yo le dije No sé, no sé No sé qué tiene la niña Al ratito suena el teléfono Y era la hermana De mi esposo Que le dice Soñé a mi mamá Y me dijo Vine al norte A conocer a mi nieta Y después la niña dijo Que había visto a una señora Oh my God Haz de cuenta Que la niña Ve a una señora Y se asusta Y al rato La hermana del papá Le dice Soñé a mi mamá Y me dijo Que había ido Al norte A visitar A tu niña Y la niña había llorado Porque vio a la señora Esa está Esa está de emoción Esa Dice No me lo va a creer Don Cheto Pero mi vecina Tenía una tienda Ahí en su casa Cuando murió Cantinflas Lo estaban televisando Y ella empezó Oigan ¿Qué pasaría si me muero? Y ella dijo Bueno Si yo me muero Quiero que hagan fiesta Como si fueran De 15 años Y todos empezaron Va hermana Si llega a pasarte Hacemos fiesta Pues no le digo más A los tres días Murió ella En un accidente Y pues sus papás Hacen una fiesta Una fiesta Como si fueran Sus 15 años Cuando terminó la fiesta El otro día Su hermano nos platica Que se le apareció En la puerta Y que le dio Gracias hermano Por la fiesta Hay un poema Muy viejo Un poema No recuerdo Quien fue el Que lo hizo Pero un poema Que hablaba De De unos amigos Que en una borrachera Dijeron Hay que hacer un pacto Y tú El que Si hay vida Más allá El otro Le va a venir A decir al otro Y entonces Uno de ellos muere Y escucha Un golpe en la pared Él está dormido Y escucha un golpe En la pared En la cabecera Y cuando se despierta Del golpe A ver que fue Ve una mano pintada Oh hell no Una mano pintada Y era la El amigo Que le había dicho Si se puede Visitar A Del más allá Aquí Al más aquí Dice No digas mi nombre Pero a mi me pasó Algo muy fuerte Iba pasando en el desierto Y el coyote Y el resto de la gente Se me perdieron Cuando ya no sabía Que hacer Y ya lo veía Todo perdido Literal Se me apareció Mi abuela Y me llevó A una casa Donde me ayudaron No me digas eso Ah como era inmenso Le había dicho La abuela Que te dije Que te dije Yo tengo miedo Que se me aparezca Me va a regañar Yo creo que si Verdad Este Ah Tengo varias buenas Nomás que no No hay ni cual leer Yo de tantos Que me han llegado Dice Dice por acá Que sueña mucho Su abuelita Dice Don Cheto A mi hermano Lo levantaron En México Y está desaparecido Desde hace cinco años Y hace unos años Lo soñé a mi hermano Y lo miré tan hermoso Tan cambiado Súper elegante Y hasta más delgado Y me dijo Dile a mi papá Que ya estoy bien Que ya no siga llorando Dije ven Le dije ven Y lo agarré de la mano Le dije Vamos a darle la sorpresa A mi papá De que ya regresaste Dice Dice mi hermana Yo no puedo Pero estoy feliz Donde estoy Dice Pero tú ve y dile Fíjate que te voy a contar Una contraria A esa que me dices O sea La persona le dijo Yo estoy bien Fíjate Dice Don Cheto A mi hermano Lo levantaron en México Sin deberla Ni temerla Un día Yo sueño a mi hermano Que está en una mesa Con otras personas Y yo entro Yo entro a esa Como cocina Y lo veo a él Entre estas personas Y yo empiezo a llorar En el sueño Y le digo ¿Por qué te fuiste? Y mi hermano se para Y me dice No sé Yo no hice nada Qué fuerte El hermano en el sueño Le dijo No, yo tampoco sé Yo no hice nada O sea Como que el vato Lo levantaron A la camarada Lo levantaron En puño Sin deberla Ni temerla Pero fíjate Cómo en su sueño El hermano le dice Yo tampoco sé Por qué me fui Yo no hice nada Ay Qué miedo Si te mueres ahí A mí ni me vayas A visitar No se te va a ocurrir Ahí yo voy a ver El mendigo Monote allí Yo prieto allí Yo qué Vengo a cobrar Don Cheto Te toca Tú sí ven Como Sucubo Ay Señor Tú puedes vivir Como Sucubo Le dice El boyol Es un Sucubo Sucubo es un demonio femenino Que se aprovecha Que desaprovecha Del cuerpo Del hombre Y tiene sexo con ellos Y el Incubo es un demonio masculino Que tiene sexo con mujer y dormida Giselle Tú si vas a venir En Sucubo Sí Bienvenida Pero si no Si no Si tú te mueres De Incubo Vas ahí Yo les voy a decir una cosa Dios no lo quiera ¿Verdad? Toco madera No, no, no Espérate Todavía no Pero yo sí los voy a visitar Ah, no ¿Para qué voy a ir? No, no Te vayas Te vayas a hacer su vida Usted descanse en paz Yo sí voy así Yo voy Voy a estar dormido el chino Y voy a llegar Y le voy a acariciar Su cabecita Y te voy a decir Te dije que no iba a funcionar Esa madre del pelo Sigues pelona Maldita pelona Trespeleque Olé tío Pues nada Oigan familia Buenos días Estamos en vivo One hand of cell light Right now for you Este ¿Cómo? Tenemos una gran noticia El día de hoy Porque Este Vamos a tener Nuestro festival De fiestas patrias El día 8 de septiembre En el Fairplex de Pomona Con un gran elenco Pero aparte de eso Hay dos cosas Una Muy importante Y otra Pero Pero ahí va La no tan importante Es que Aparte del festival Fiestas patrias Es que yo Me van a estar celebrando aquí Y la estación Y la estación Donde yo trabajo Que es la única Donde he trabajado Pues 20 años Estará al aire Pues ya 20 años Dejo Una connotación Pues muy festiva Porque ya 20 años Igual de malo Hijo Y no aprendido Y cuando piensa mejorar No he mejorado nada Entonces eso me da mucho gusto Pero eso no es lo importante Lo importante no es el festejo De 20 años De Don Cheto al aire Es El festejo es O lo bueno de esto Es que usted Cuando vaya al festival Se va a poder ganar Va a entrar a la rifa Para llevarse Un Nissan 2023 Azul Un Nissan Leaf SB Plus Un carro Un carro Un coche Un carro Gratis Cortesía de mis amigos De Nissan de Redlands O sea que Al llegar ahí Usted se puede ganar Se inscribe en el puesto De Nissan of Redlands En el evento De fiestas patrias El día 8 de septiembre En el Fairplex de Pomona Se inscribe ahí Y se puede ganar Este carro Estoy viendo el lista Perro Ahora Usted puede tener Dos chances de ganarlo Ya si usted Nada más va al evento Del 8 Y se inscribe En el puestecito Que va a haber ahí Bueno Puestezote más bien De Nissan de Redlands Ahí se inscribe Pero puede tener Una segunda chance Si usted vive cerca O quiere andar Ahora por el barrio Llega a Nissan de Redlands Y ahí también Llena una segunda O solicitud Boleto Para participar En la rifa del carro O sea Si nomás va a participar Una vez Si nomás va a ir Al evento Ahí nomás Hay una chance Pero si va a Nissan De Redlands Ahí hay una segunda Oportunidad Y ya tiene otro Porcentaje más grande De que se lo gane Entonces Evento de fiestas patrias Aquí del festival De la estación El domingo 8 de septiembre En el Fair Place De Pomona Festejando 20 años De un servidor Al aire Y aparte de eso Con un gran premio Que es Un Nissan 2023 Azulito Que van a regalar Mis amigos de Nissan De Redlands Señor Además no tengo algo Que mencionar No crea que No crea que va a ser Una rifa del carro El ganador Tiene que estar En el evento Y alguien de ahí Va a salir manejando El carro Alguien de ahí Le voy a contar Como son 20 años De Don Cheto Vamos a seleccionar A 20 finalistas A través de la urna Van a sacar 20 boletitos Esos 20 Van a subir Al escenario Con usted Y uno de esos 20 Usted le va a entregar Su carro nuevo Y se lo va a llevar Ese día ahí O sea Si es una persona Que puso su boletito Y no fue al evento Se la peló Se la peló Porque la única forma De poner el boletito previo Es llegando a Nissan De Redlands El único momento previo Pero A toda la gente Que vaya al festival Va a poder llenar Su boletito Se meten todos los boletos A una urna Y sacamos 20 Por los 20 años De Don Cheto Y uno de esos 20 Se va a llevar el carro Esa está ¿Puede participar la güera? La güera ¿Puede participar la güera? La güera puede andar En un carro de esos Con singular alegría Además es Fully electric Fully electric Fully electric Olvídate Es un carro gratis Hasta lo agarras Y lo vienes La güera puede andar En uno de esos Fácil Visitando a mis amigos De Nisa De Redlands Ay chiquito Ahorita voy a poner Todas mis amigas 20 años 20 años en la mañana No, gratis Yo tengo más años Y yo aquí trabajando Pendientes a las redes De qué buena LA Que es la estación local De Los Ángeles Para que pueda llevar Y toda la gente Que venga de cualquier lugar Que se quiera venir Al festival Es gratis Y cualquier persona Que llegue ahí Puede llevarse el auto Oye, la parte del lugar Del venue Donde se va a llevar a cabo Hay parking a morir Entonces nunca se van a tener Que preocupar Por el parking Porque está amplio Joder, latis Nada ¿Qué? ¿A poco tengo tanto tiempo Yo en la red? Sí, señor No se les hace Que ya duré mucho Sí Y con ese léxico La neta sí Ya duró bastante Y viviendo también Pero es muy bueno, señor Usted es un sabio ¡Cállate, Isaí! Sí, para mí es un sabio No digas eso Esas palabras Medio mal hablado Pero sabio Mal, mal hablado Yo nunca digo vigas No, no estoy diciendo vigas Estoy diciendo que habla mal hablado O sea, literal O sea, que no habla bien ¿Qué hablo mal? Ah, sí, ah, sí Sí, eso sí Ah, eso sí Sí, eso sí Eso sí Hoy voy a hacer una entrevista Con mi compa La Molly Que anda aquí en ¡Qué perro! Dígale que soy su fan Ahí sí voy a echar vigas Echelas Es que yo en realidad Sí soy viguerillo Yo soy viguerillo Pero pues aquí me detengo Por respeto al público ¿Verdad? Ah, sí De vez en cuando se le sale No, en vez Sí se me sale Pero se le sale Masas ahí Ah, sí Y las vigas también La verdad Como quiera Bueno Aquí el santo soy yo ¿Cuántos años tiene esto En la radio chino? Yo creo que Pues ya le ando pegando Lo mismo yo creo No manches Y luego ¿Por qué no se nota? Pues es lo que yo digo Aquí echando mentiras Y aquí seguiremos Aquí seguiremos Aquí seguiremos Hasta que Hasta que uno de los jefes Diga A ver, a ver, a ver Ese güey trabaja aquí Así que que diga De hecho ya han preguntado Así me pasó en Chicago Que conocí al gerente Y me animé a hablarle Y me dijo ¿A poco que trabajas? ¿Y no tienes papeles? Yo ni sabía A ver, ven para acá Y corrido al día siguiente Corre, corre, corre Pues nada No así nada Ah, qué latinada Aquí está robándole Al despoblado A la empresa Correcto Pero pues Men sus ellos Ah, claro Como quiera Regresamos ¿Quién sabe con qué? Con Inglisper Ah, con Inglisper Hoy es bien tarde Sí, ya volvemos Pasa el tiempo volando aquí Armada Con la información más impactante Y una belleza descomunal Ella se la sabe de todas, todas De nuestro país Ella es Ingrid Lásper Con las noticias desde el Terry En Don Cheto al aire Ingrid Lásper desde el Terry Señores, ¿qué está pasando ahí En el caso de la detención del mayo Etc, etc ¿Cómo estamos, mi Ingrid Lásper? Hola, mi querida Don Cheto Qué gusto saludarlos Buenos días Listo con la información Pues bueno Déjenme les platico Que todo el mundo está opinando Acerca de esta situación Y la violenta disputa Que podría vecinarse Por el liderazgo del cártel de Sinaloa Mi querido Don Cheto Incluso medios internacionales Que han hecho su propio análisis Y que han preguntado Si el gobierno mexicano Estará listo O no estará listo Estará preparado Para responder adecuadamente A las amenazas Que podrían llegar Tras la detención Del mayo Zambada Pues expertos Coinciden tristemente En que no En que El hecho De que simplemente El gobierno Haya tardado Casi 12 horas En ofrecer Un primer reposicionamiento Sobre la detención Pues ya generó Obviamente Esta duda Y estas críticas Por parte De otros De otras autoridades Incluso de otros países Hay un experto En seguridad Que trabaja En la Universidad Autónoma De Nueva York En donde Bueno No es la Universidad Autónoma De Nueva York Así no se llama Pero es una universidad Pública En Nueva York Que explica Que por parte De Washington Han llegado Algunas Informaciones E indicios Que han detonado Las fallas En los mecanismos De inteligencia De México Y que consideran Que ahorita No ha estallado La violencia ¿Por qué? Porque tienen miedo Los cabecillas De qué es lo que Pudiera decir El mayo De qué es lo que Pudiera decir El hijo del chapo Y que en su momento Podrían estarse Reorganizando Para evitar Una Un golpe Más fuerte O que los que Han quedado En la siguiente línea En el siguiente escalafón Pudieran ser También detenidos Don Cheto Pero eso no significa Que después De este Reacomodo Por decirlo De alguna manera Más coloquial Pudiera venir Entonces ahora sí Un golpe Violento En diferentes zonas Del país Y que quizás El gobierno mexicano No esté listo Para ello Imagínese Ingrid Asper Este La guerra Que puede haber Internamente Ahí en el cartel Es correcto Internamente Y también Obviamente El cómo Otras Otras Organizaciones Pudieran Aprovechar Y que quizás Ahorita Este Acércala Por decirlo De alguna manera Esta organización Y pudieran Aprovechar Para Para ganar Quizás Algún territorio Hacer alguna operación Va a ser Bastante complicado Por lo pronto Fíjense Que hubo Una entrevista Con Higa Hamilton Para LA Times Por parte De Margarito Flores Margarito Flores Pues es un Ex colaborador Del cartel De Sinaloa Y hoy Trabaja Para las autoridades Policíacas De los Estados Unidos Para decirles Como Para dónde Y por dónde Para atrapar Algunos miembros Del crimen organizado Y platicó Acerca De lo que Realmente Le gustaba Hacer al Chapo Más allá De la droga Don Cheto El negocio Que tenía Usted sabe No Que más Que otro negocio Tenía Pues dice Que lo suyo Lo suyo Era el ganado Que de hecho Pagaba Medio millón De dólares O más Por toros Todos que quería Tener Que era un granjero Que disfrutaba De la vida Sencilla Del campo Y que obviamente Pues también Era una estrategia Para lavado De dinero ¿El Chapo O el Mayo Zambada? Los dos Porque el Chapo Esto lo dijo Margarito Flores Del Chapo Pero también El Mayo Don Cheto Tenía obviamente Tres empresas La mayoría Dedicadas también Al ganado Y tenía Hasta una guardería Una instancia infantil Un balneario Don Cheto Una marca De leche Y desarrollos Una Una constructora Para desarrollos Inmobiliarios Se sacó En este En este Bonito reportaje Muy nutrido ¿Cómo no? ¿Cómo no Ingrid? Claro que sí Es correcto El parque acuático Los Cascabeles Si fueron por allá A vacacionar Pues ya saben Que estaba detrás De esto Y varias cosas Don Cheto Que pues han salido A la luz Después de esta Detención Así es que bueno Pues ahí está Esta información El día De hoy Fíjese Engrid Que le voy a contar Un detalle Un detalle histórico Fíjate Escuchen esta Porque les va a gustar Chicos Suéltra La fecha De caducidad En la ley En los cartones De leche Se la debemos A un capo ¿Por qué? A Al Capón ¿Cómo? Antes no existía La fecha De caducidad En los cartones De leche Y Al Capón Que también tenía Un negocio De leche Un día Se murió Un niño De ahí Del barrio De él Porque tomó Leche rancia Ya, ya Se iba a perder Entonces el vato Dijo ¿Pero por qué No se dicen Los güeyes Que hacen la leche Cuando se expira La leche Y él fue El que A base de amenazas Le dijo A los productores De leche Quiero que le pongan La fecha De caducidad A cada botella De leche Que vendan Y gracias Al Capone Tenemos fecha De caducidad En la leche Un pequeño Brevario cultural Fun fact Ingrid Lasper La queremos mucho Síganle en sus redes sociales Ingrid Yon Bajo Lasper Ingrid Yon Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Don Chetuki Ahorita no estoy Fíjate Ay, claro que sí está Ya, ya nos vamos Giselona Porque si Ya, ya es así De que ya nos vamos Ya tiene un significado Señor De que nos tenemos Que retirar el día de hoy Me encantó Que hoy yo denuncié Que va a regalar Un auto Y se lo puede ganar La güera Ay, claro que no Se lo puede ganar Ella, ¿eh? Ella va a ir al revento Como No, familiares no pueden En parte de nuestro contrato Chino Que tú debiste haber leído Decía que ninguno De tus familiares Directos ni cercanos Pueden participar Ni ganar En ninguno De nuestros concursos A la compañía Además, tú no tienes amigas Sí tengo amigas No tienes amigas Tú no tienes amigas Sí tengo amigas Muy amigas Son amantitas Y señoras que te mantienen Ya nos vamos Vale Ya no me queden A mi chinito Mira nomás Tan guapo Que se ve con su tatuaje ¿Por qué? Tatuaje del microbucero Ya nos vamos Mañana Mañana es viernes ya Sí Esta semana se me fue Como agua Dijo Saí Como Saí Yo no dije Sí, tú dijiste como agua ¿No? No, bueno Me fue como agua Ahora sí tengo Para recomendar Película que fui al cine Ay, ¿qué crees? Ahora no vas a entrar En ese segmento Serie que vi Y una que quiso ver La güera Súper chisi también No, hasta ahorita traigo Yo traigo ahorita Ahorita estoy engranado Con House of Dragons ¿Ya la empezó a ver? Engranado No, pues viré La primera temporada de nuevo Para agarrarle otra vez El feeling Sí Y ahorita ando engranado Compa Sí Engranado Voy a empezar a verla Bueno Este, ya nos vamos Giselona Adiós señor Que tenga bonito día Cocina algo rico El día de hoy No, ayer hice Este, chicken chipotle pasta Como la del Ay, no me trajo Yo le dije que esa es mi favorita Como la del La de Chicken Factory Pero en versión healthy Sin tanto aceite Porque ya está muy aceitada Ay, pero sabe bien perra Me quedó Tres pípuras That's my favorite No, que yo a mí Yo no voy a traerles de comida Porque luego no quiero que hagan caras O algo Luego que Ay, usted Quiero que me hagan caras El único que ticona Aquí eres Es chino No, es cierto Sí eres Sí eres Yo sé que si te lo tragas Claro, toda Todo se lo traga Todo Completito Sí Y comida también Mientras sea gratis Todo se come Te lo traga todo Y comida también No, y aparte Aparte de hasta para llevarse Bueno, nos vemos mañana Luego, envítame a tu casa un día Que estén tus papás Porque yo no voy contigo Yo solo allí Porque ya te conozco Que ay, ay, ay Ahorita vengo Mientras usted cocine Lo vas a salir Con una telita de cebolla Claro que no Y que te molesta que esté un poco así Es que tengo mucho calor Y no Viejo Yo no voy a ceder Yo lo veo a usted como un abuelito Es lo malo ¿Cómo cree? Es lo malo Los quiero mucho, familia Bye Por su bien Don Cheto al aire Familia Hágale como yo Que escucho mis programas en vivo Y on demand En la aplicación de Estrella TV Bájale y disfruta de toda la programación De radio y televisión de Estrella Completamente gratis Disponible en todas las plataformas Sigue disfrutando de nuestro contenido Descarga la app ¡Gracias! ¡Gracias!